Necesito que rápidamente, muy rápidamente, no corriendo, no que no se te entienda, pero como estuviste ausente tres semanas, como directamente faltaste tres semanas, necesito tus rápidas impresiones sobre todos los temas nintenderos de esta semana. Necesito que me digas el trailer de Super Smash, cómo viviste esa movie, necesito que me digas cómo interpretas un montón de estas noticias que fueron sucediendo en los últimos episodios del Cerebro de la Bestia. Uli, acá de regreso, yo te voy a ir tirando los temas, no te voy a dejar en pelotas. Arrancamos por la movie, por la peliculita de cuatro minutos que compuso el trailer de Super Smash Bros. Ultimate. ¿Puedo contestar legalmente esto? Sí, claro. ¿Cómo sería ilegalmente contestarlo? No sé, si los derechos de esto están en otro podcast, no me animaría a contestarlo. No, no, en el otro podcast nos tenés que contar tu experiencia nintendera durante tus vacaciones, es decir, cómo experimentaste vivir en una de las naciones Nintendo, cómo te llevaste con tu propia Nintendo Switch. El podcast de Uli va a tener un contenido de experiencia exclusivo. Yo acá necesito impresionar entre las cosas que hubieras hablado estando acá, arrancando con el trailer de Smash. El trailer cinemático. La peliculita, el trailer cinemático. Cinemático, el trailer. De entre nosotros no vi la directa entera. Ok. Sí, estuvo buenísima, después me cuentan, pero sí vi el trailer cinemático y primero me encantó, me vendió un poquito más el Smash, que todavía no me vendió un 100%, entonces no sé, pero lo acercó. Ajá. Y por un lado dije, ¿por qué Nintendo necesita Illumination Studio para hacer una película de Mario? Ok, claro. Si pueden hacer esto. Estamos de acuerdo. Y fuerza Kirby. Fuerza Kirby. ¿Qué opinás de esto que nos quieren hacer? Creerlo, yo estoy completamente opuesto, lo acabo de dejar en claro. Veremos qué opina el señor Juan Ardona acá presente. Sonic, ¿se realentiza para intentar salvar a Pikachu? ¿O en realidad es lento y queda demostrado que Kirby es más rápido que Sonic? Es más lento. Eso se nota. No quería ponerlo en evidencia, pobre pibe, pero es más lento. Yo no sé dónde la gente saca eso de que en realidad Sonic no es que no puede correr, sino que intenta salvar a Pikachu. No hay un frame que dé a entender eso directamente. ¿Sabes qué pasa? Todos los fanáticos de Sonic tienen una práctica común, que es mentirse a sí mismos. Claro. La hipocresía. Desversar la verdad para que de alguna manera se adecue a esa narrativa donde Sonic queda bien parado siempre. Y no, maestro. A Sonic se lo comieron las luces de entrada. Ni intentó correr. No llegó. No llegó. Extrañado. No le dio la nafta. A Sonic no le dio la nafta. Necesito que me digas, Uli, ¿qué opinás de que se cierre la fanpage de Wii U? ¿Se le deje dar soporte a la fanpage en Facebook de Wii U? Un paso necesario. ¿Un paso necesario? ¿Vos decís que hay que dejarla morir? Es triste que te haya una fanpage de Wii U. No importa la consola. Es medio triste. Es que lo dan los fans si les gusta tanto. Ok. No sería oficial. Bueno, pero... No, no. Es gastar plata. Ok. ¿Qué opinás de que ya se esté trabajando en un nuevo Zelda? ¿Volvo loco? Quiero saber más al respecto y al mismo tiempo no me quiero hypear al pedo. Es una situación confusa. Ok. Está bien. Establecimos que en el podcast de Uli vas a contarnos acerca de tu experiencia en Intendera. Necesito que acá, lisa y llanamente, de una manera abierta, nos expliques, nos cuentes, nos pongas al tanto, nos ejemplifiques. Sí. ¿Cuánto nos extrañía hasta Juan y a mí? Los extrañé muchísimo. Extrañé hablar mal. No puedo hablar mal de Sonic en las vacaciones. Entonces extrañaba realmente. No me había dado cuenta hasta este momento cuánto extrañé hablar mal de Sonic. Bueno, este es tu lugar seguro, Uli. Muchas gracias, chicos. ¿Qué decís? Libérate. A ver, expresate. Habrá libremente de Sonic un ratito. Estoy con culpa todavía. Puedes ver buen pibe, pero no es tan rápido. Estamos dando cuenta de que no es tan rápido. Me parece que tiene que estar muy agradecido de estar en Smash para seguir en un juego vigente. Ok. Brutal. Brutal, diría yo. Un free to play de carreras no es un... ¡No! ¡No! Ok. Son golpes debajo del cinturón. Golpes debajo del cinturón. No, no, no. Se le salió la cadena. Sí, sí. Me encanta. Uli Unleashed. Como el Sonic Unleashed. Si tuvieras que desmitificar. Entretenido, al menos. ¿Cuál es el top 3 de personajes de videojuegos desmitificables por Uli? ¿Top 3 de personajes de videojuegos desmitificables? Claro, acabas de desmitificar a Sonic. Es muy fácil. Es una mentira. Es muy fácil, Uli. Yo te los puedo tirar así, mirá. El científico del Half-Life. No sé el nombre. Gordon Freeman. Yo te iba a decir Gordon Ramsay. Gordon Freeman. Ok. Me gusta. ¿Por qué lo desmitificas? Porque... No sé el nombre. No me gusta. Ya traté. Ya, ya hablamos del tema Half-Life. Ok. No lo entiendes. Y el tercero. El tercero es Ezio. Porque está todo bien con Altair. Ajá. Ezio es bien, boludo. Ok. Bien. Ezio es joven, Ezio es viejo. Todos los Ezios. Te lo banco un juego. Ok. Hicieron como 6. Hicieron 3. ¿No hay? ¿No es el espino? No, no. Son 3. Los de Ezio. Los de Ezio son 3. Es goma. Es muy goma. Es goma, Ezio. Por ahí en el tercero crece como un personaje y es una persona hermosa y no me estoy dando el lugar a conocerlo. Ok. Me aburrí en el primero. Ok. Fantástico. Es válido. Juan, vos dijiste que era fácil desmitificar personajes de videojuegos. Es muy fácil. Es muy fácil. Arrancás con Sonic, después con Spyro y con Crash. Listo. Pero son buenos pibes. No, 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 no vale el buen pibe, viste. Hay un montón de buenos pibes. Hay un montón de buenos pibes. Estoy completamente de acuerdo con Juan. ¿Algo dentro de mí quiere defender un poquito a Crash? No sé bien qué. Entiendo que... Tuve mala mano. El Racing está buena. El Racing está buena. El Racing está buena. El Racing está buena. Exactamente. Yo quiso Naughty Dog también. Naughty Dog como estudio. No sé si existiría ese Crash. Ok. Bien. Dale. Te banco. ¿Y qué pasa con lo... Me encanta cómo estamos aniquilando a Sony y a Sega. Sin ningún tipo de tapujo. Sin ningún tipo de permiso. ¿Qué pasa con los innombrables? Con los... Con los que piensan que tienen algún tipo de primera plana. Y no es así. Yo personalmente detesto, siento, rechazo por Ratchet & Clank. Me parecen pocos personajes con tan pocas personas. Spyro tiene más personalidad que Ratchet & Clank. Para mí. No estoy diciendo que los juegos son malos. Estoy diciendo que son personajes que me parecen detetables. Eso es viable. Ok. Me gustaría creerlos igual. Ajá. No es como el caso de Morgan Freeman que lo odio. No odio a Morgan Freeman. Acordo de Freeman. Yo igual... Digo, son buenos pibes. Los quiero creer los Ratchet & Clank. No sé cuál es Ratchet & Clank. ¿Sabes qué es peor? ¿Sabes qué es peor? Clank. Claro. Pero ¿sabes qué es aún peor? Sí. Es que tenemos encima un Ratchet & Clank del subdesarrollo encima, que es Jax & Daxter. Ahí está. Son peores ellos todavía. Pobres pibes. Son peores. Esos los quise creer también. Hice un esfuerzo. No, tampoco. ¿Sabes qué? Yo creo que... Son todos igual, son viudas de Banjo Kazooie. Sí. En gran medida, en gran medida. Sí, son colectatones. Creo que Ratchet & Clank encontró una identidad propia, pero no se destaca como nosotros. Yo le tengo mucho cariño al más de la B de todos, que es Sly Cooper. Para mí eran buenos juegos los Sly Cooper. Cero tracción. Ojo con un Sly Cooper 3. No, no, no trascendieron en lo más... Yo me enteré que existía hace poco. Mira, ok. Pero no es un mal juego el primero. No es un mal juego. Me gustaría ser como el Super Smash de la B. De repente que claramente era el PlayStation Battle Royale, ¿no? Pero digo, más de la B todavía. Y donde todos estos personajes que no trascendieron para nada, intentan recuperar. Es un reality show. Como el croc. Es como el reality de América de los famosos. Exactamente. El que gana ese concurso, logra tener un juego en la Switch. Te veo el reality entero. Alguien está perdiendo plata. No, no, no. Hagamos, oficialicemos en el Cerebro de la Bestia este podcast fundamentalista en Nintendo que están escuchando. Viste, hay gente que hace torneo de alfajores. Hay gente que hace torneo de dibujos animados. Esos tres innombrables. No, ni hablar. Ni hablar de los tres innombrables. Vos lo que querés... Que se choreara nuestro torneo de alfajores. De chocolates, perdón. Y nunca lo blanqueamos esto. Hagamos un torneo de llaves de quién. De personajes olvidables, detestables de los videojuegos. Con falsa fama. ¿No? Como los Empire. Como los recetas en clan. Podrían llegar a ganar este torneo de llaves. Es un deathmatch de mascotas de la B. Exactamente. Exactamente. Entra Oson Possum. Sí. Entra Rocket Knight. Sí. Ok. A full. Bien. Es un juegazo. Es un juegazo. Tenemos que hacer la lista entonces. ¿No? Tenemos que hacer la lista. Estamos hablando de Ratchet & Clank que cuentan como uno. Sí. Sly Cooper. ¿Cómo eran los otros? Jack and Duster. Jack and Duster. Ya. Live Action. Cerrá el torneo. Live Action. Y sumame. Bueno. Spyro. Sí. Croc. Sí. Uy. Y te pasa. Croc es que pasa. No. Igual pobre. Croc es lo peor de lo peor. Bueno. Rocket Knight. Gecko. 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 Mira ese chavo. No. Lo intentó. Intentó con todo. Hagamos esto. Nosotros acabamos de sugerir esta. En los comentarios sugieran otros. Y después capítulo a capítulo. Enfrentamos a dos. Hacemos las llaves. Enfrentamos a dos. Y vemos quién es el ganador. ¿No? En este super smash de la B. Siento como que me está faltando uno. Claro. ¿Cómo nos van a poner a ese? Porque Banjo que sube es de la A. ¿Ok? Pero Banjo y tui es lo mismo. O sea Banjo sigue estando. Sí. Es lo mismo. Sí. Lo mismo. Yo lo que quiero poner es como una serie de reglas. O sea. Para ser una mascota. Bien. Tiene que ser parte de una franquicia. O sea. Tiene que haber por lo menos más de dos juegos. Ok. Entonces no puede ser como Ossum Possum. Que tiene un juego solo. Pero es Light Cooper T2. Light Cooper puede ser. Y tiene un collection. También. Creo que sí. Creo que hay más de dos inclusive. Porque están ahí de PSP. Ahí va. Pero que no sean mascotas con un solo juego. Viste que no pueden ser. Este. No sé. Estoy pensando algunos que tengan un juego solo. Pero bueno. Ossum Possum por ejemplo tiene un juego solo. Socket. Y no puede ser. Socket tiene un juego solo. Y no pueden ser mascotas de otras cosas. Como el juego del Tigre Tony. O el juego de. Ok. Como el Cheetah. El Cheetah. De Cheetos. Era como llamaba. Exacto. Cheetah. Ahí está. Titus de Fox. Bueno. Titus de Fox. Tiene plataformeros de D. Y tiene un plataformero 3D. Ponele Jack Jack de Jack Rabbit. El conejo verde. Sí. Pero digo. ¿Fue primero juego o dibujo animado? Fue juego primero. Primero. Porque si bien. ¿De dónde viene? ¿No? Ok. Tiene que haber sido el primer juego también. Ok. Dale. Te lo banco. Estoy pensando. Ah. El juego es un juegazo. Pero es una mascota de la bella. Hay que aceptarlo. La ardilla mal hablada. Se me fue el nombre. Fue. Conker. 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 Bad for Day. Bad for Day. Exactamente. Pero es un solo juego. Conker tiene un solo juego. Mirá. Sí. No trataron de hacer uno hace poco. Un juego y un Kickstarter. ¿Cuenta? No. No cuenta. Tiene que haber salido. Jazz. Ahí está. Jazz. Jack Rabbit. Ahí está. Jazz. Jack Rabbit. Exactamente. Hay. Dos Conker. Hay dos Conker. Conker Live Unreloaded. De Original Xbox. Listo. Entonces. Directamente. Cuenta. Entonces ya cuenta. Ok. Bien. Me gusta. Hagamos la lista. O está anotando. O está tocando botones en su Wii Transfer Machine. Sí. Estoy buscando mascotas. Ok. Fantástico. Yo creo que hay algo acá. El ganador. El ganador. Se lleva. La posibilidad. De tener. Un. Un juego en Switch. Y lo que hacemos. Es que. Lo picheamos. Está bien. Dale. No. Hemos hecho. La. La. Los. La bestia Game Jam. Ahí está. Arranque. Abuelo. Arranque. Hacemos. Eso. Directamente. Poné. Los Battletoads. Para vos. Son mascotas de la B. Porque para mí. Sí son re de la B. Pero vienen. Son las Tortugas Ninja de la B. Pero vienen de otro lado. De alguna manera. O sea. Para mí. Viene de. Eso es categoría. Clones de Tortugas Ninja. Lo que están buscando. No es ser una mascota. Autóctona o auténtica. Están buscando. Copiar a las Tortugas Ninja. Battle Toads. Biker Mites. From Mars. Street Sharks. Es como su categoría es. Choreamos a otros. Claro. A mí esto un poco me mata también. Tiene que ser un animal. Tiene que ser un animal. Bueno. Estamos por un aspecto medio furry. No. Puede ser cualquier cosa. Si me decís. ¿A quién querés proponer? A Blasto. Me lo acaba de cruzar y digo. Uy. Este pibe. No. Bueno. Pero ponele. Le tiene un solo juego. ¿Cómo se llama este? Bubsy. Ey. Pero Bubsy sí. Reba Bubsy. Titus de Fox. Habíamos dicho. Titus de Fox lo dijimos. Pero Bubsy reba. Pero a mí me mata esto porque se queda fuera. Rye Star. Rye Star se queda fuera. Tiene un solo juego. Tiene un solo juego. A menos que contemos su aparición como referee. No. No se cuenta. Tiene que tener dos juegos. Pero Rye Star se merece su juego maestro. Bubsy tiene un juego de Play 4. Pero yo no te lo puedo creer. Bubsy se le recontra merece el premio realmente. ¿Aero de Acrobat? ¿Tenía más de un juego? Era el murciélago, ¿no? Sí. Parece que era uno solo. Tiene dos. ¿Tiene dos? Estoy viendo. Aero de Acrobat. No de Acrobat. Mirá que buen juego de palabras. Me parece que tiene dos juegos. Y había otro. ¿Cómo se llama el ninja de los caramelos? Ah, bueno. Pero eso es mascota de otra cosa. Zul. Zul. Sí. Que era de Chupa Chups. De Chupa Chups. Era mascota de Chupa Chups. Era mascota de Chupa Chups antes de que salga el juego. O hicieron un juego y después lo grandearon de Chupa Chups. Igual tiene un solo juego. Tiene un solo juego. Zul tiene un solo juego. Tiene un solo juego. Estoy buscándolo de Aero. Developer Iguana Games. ¿Qué tenían? Iguana no estaba metido en el Space Jam. En el NBA Jam. ¿No era uno de los devs de Iguana? No aparecía el logo de Iguana y una Iguana tirada del logo malabareando la pelota. Yo creo que acá tenemos un montón de participantes. Fuera del aire lo podemos llegar a alistar. También propongan todos ustedes. Vamos a hacer este Battle Royale de la B. Me encanta, me encanta. Vamos a hacer que resurja un personaje, una mascota. Invitamos que en este momento nos van a estar escuchando a nuestros compañeros, a Lanchita PUBG y al señor Afro. Usted le postulen las suyas también. Y permitimos al público que nos hagan esa presentación. Repitiendo, Juan, las reglas que te habilitan a participar. Las reglas que te habilitan a participar las estoy inventando en este momento. ¿Qué es? PlayStation 1 tiene que ser una mascota de una franquicia, por lo cual tiene que tener más de dos juegos. Bien. Y tiene que ser desde la generación de 8 bits hasta PlayStation 1, pongamos. Ok. Como límite. Que son 32. Hasta Nintendo 64. Sí, hasta 64 bits. De 8 bits a 64. Jack and Daxter y se nos caen 4 que eran 2. Se caen. No, no como que se iba a parar. Jack and Daxter es de Play 2. Sí. Bueno, entonces hasta Play 2. ¿Y Play 2 que es 128 bits? Dejamos de contar bits. Bueno, está bien. Dale. Hacemos desde la NES a GameCube Play 2. Ok. Vamos a ver. Bien. Bárbaro, bárbaro. Para poder meter un montón de chorros. Dale. Valen de todas las compañías. Valen de todas las compañías. Lamentablemente, cuando hablamos de Nintendo, todas pegan, ¿no? Pero bueno, no es culpa nuestra esto directamente. No importa si quieren postular a alguien de Nintendo. El primero que postula a Kirby es baneado de todos nuestros contenidos. Queda más que claro. Hay un solo dios que nos une y es Kirby. Y hay un podcast que nos une, que es el Cerebro de la Bestia. Este podcast fundamentalista nintendero que comienza una vez más como ese tema de Alejandro Lerner. Sí. Sí. Bien. Está entre Alejandro Lerner y el otro de Hoy Puedo Morir de Amor, que es Manuel Ruiz. Que no se llama ni Alejandro ni Lerner tampoco. Está conmigo el señor Juan Nardone. Juan, buenas noches. ¿Cómo andás, Rippy? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo bien. Acá expectante. Muy contento de la vuelta de Ulises, que está acá con nosotros. Y en este momento le estoy hablando una media. Le estás hablando una media. ¿La media te está hablando de vuelta? ¿O sea, te está contestando? Sí, 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 sí. Me habla y me dice, tenés que matar a todos, Juan. Pero trato de no hacerle caso. Está muy bien. Lo importante es esta media, que es una media nintendera. Como todas las medias tendrían que ser. Es una media con un motivo de control de Nintendo. Exactamente. Muy linda media. Somos muy pobres, no tenemos antipops para todos. Bueno, pero tenemos medias brandeadas de Nintendo. Escuchame una cosa. Y tienen Trailmark, así que son súper oficiales. Súper oficiales. Escuchame una cosa. Me nos acompaña también, luego de una ausencia de casi un mes. Luego de que lo extrañaran, lo pidieran, lo sintieran, lo quisieran. Acá está, estos son los colores del campeón, el señor Ulises Rivas. Ulises, bienvenido. Muchas gracias, chicos. Qué ganas tenía de estar otra vez acá. Estoy contento de estar grabando de vuelta un episodio del Cerebro de la Bestia. Me gustaría indicarle este programa a todos los que alguna vez hablaron con media. Bien. Porque es algo que hay que hacer. ¿Títeres hechos con media cuentan? Especialmente, pero entra cualquier otra variante. Ok. Si hay otra variante, es especial para ellos. ¿Qué haces con las medias, Ulises? Aparte, en un momento viste que la media tiene su vida útil. Sí. ¿Cuál es el proceso? Después cuando decís, ya bueno, esta media ya pasó su vida útil. No sé, esa parte es la difícil. Sí. ¿Cuándo termine? ¿Cuándo termine la vida útil? ¿Cuándo tenés agujero en el talón? Sí. No. Cuando le das vuelta y tenés agujero arriba y en el talón, por ahí ahí sí. Yo creo que cuando pasas a ser como un tubo de hilos, el talón te lo banco, pero cuando entras por un agujero y sales por otro agujero es como... Es más el final. Hermosa. Hermosa analogía. Pero me acuerdo, por ejemplo, yo tenía un teléfono que no tenía cámara frontal. Sí. Y estabas haciendo una videollamada y ¿qué haces si tenés una videollamada y tu cámara está del otro lado? ¿Le das vuelta el celular? Pero vos querés ver a la otra persona. Ah, claro. Haces un títer con una media y hablas al mismo tiempo. Estoy seguro que eso pasó. 100% real. Estoy seguro que eso pasó. ¿Se puede decir con quién estabas hablando? Estaba hablando con mi novia. Ok. Muy bien. ¿Esto cuándo fue? Hace un montón. ¿Y por qué no tenía? No tenía cámara frontal mi teléfono. Ah, ok. Estoy seguro que, claro, esto es autobiográfico, 100%. 100%. Es oro puro. Me cambié la vida. Es increíble. Quiero que deje de funcionar la cámara frontal de mi teléfono. Y tenélo en cuenta. ¿El munigo se parecía a vos? ¿Lo hiciste de una manera que se parecía a vos? No le hice ojos. No le hiciste ojos. Tenías una media en la mano. Pero con boca y acting. Ah, ok, ok. Lo que hiciste fue ponerte una media en la mano. No le hiciste ojos, pero hiciste un títere de cosas. Yo me había batería, bocatería en la mano dentro del títere. Yo me imaginé que hizo un muñeco de medias. Claro, un Muppet. No, fue mucho más economizando recursos. Que directamente ponés una media en la mano. No era la que tenía puesta igual. Le agarré un cajón. Agarraste una media limpia. Sí. Ahí está, muy bien. ¿Era tu media favorita o no era tu media favorita? No, era mi favorita. Pero tenemos muchos más momentos preparados para todos ustedes. Así que pónganse cómodos. Preparen el altaveo. Ahí fíjense que estaba viniendo el jefe. Es sábado, es domingo, es viernes. No importa. Cuando sea. Probablemente estés jugando el nuevo Let's Go Pikachu. Let's Go Eevee. Estoy escuchando este podcast nintendero que arranca una vez más y que lleva por nombre El Cerebro de la Bestia. Bienvenidos y bienvenidos. Bienvenidos entonces a un nuevo episodio del Cerebro de la Bestia. Este episodio donde le dedicamos todo nuestro amor a Nintendo, a la compañía nipona de nuestros amores y a sus juegos, sus consolas, como también a veces las criticamos porque lo que somos es fundamentalistas. Pero... Iba a decir que no somos, boludo, pero a veces tenemos algunos capítulos cuestionables. Lo importante es que lo queremos compartir con todos ustedes. Y tenemos algunos motivos para celebrar, para compartir, para debatir cómo ser las nominaciones nintenderas a los juegos del año. Los Game Awards. Esta ceremonia, estos Oscars a los videojuegos. Este festín de Mountain Dew y Doritos consolidado en la sangre del Kili. Que es esta personalidad que cada vez está más chululo directamente. Le responde a Kojima a los tweets como si fuera el fanático de Wandanara a la propia Wandanara. El otro día, no sé si lo vieron, Kojima subió una foto como si estuviera en una cocina o una cosa así. Y la respuesta inmediata del Kili es, ¿qué juegos estarás cocinando ahí? Y es como tu vieja cuando te comenta una foto en Facebook. Como, mamá, mandamelo por WhatsApp, pero no me hagas pasar esto delante de todo el mundo. El tema es que se anunciaron los nominados a los juegos del año, chicos. Y Nintendo, hay dos maneras de verlo. Hay una que es la real y hay otra que es la que están manejando los medios. Que es que predominan los nindies en las entregas, a las nominaciones, a los premios del año. La verdad que muchos de ellos están en Nintendo Switch. Muchos de ellos experimentaron la mayor cantidad de ventas en Nintendo Switch. Pero son indies que están en todas las plataformas. Estamos hablando de Dead Cells, Into the Bridge, The Messenger, The Banner Saga, Yoku's Island. Juegos que están en todas las Overcooked 2. Juegos realmente plataformas. Si vamos a ser... Es multiplataforma, perdón, ¿no? Si vamos a ser sinceros, hay muy, muy pocos juegos de Nintendo nominados en este año. Por decir ninguno. No, no. Sí, solamente la categoría de familia, pero después... Claro, pero no es ninguno, son muchos... Está bien, pero categoría de familia. No, bueno, tenés Octopass Traveler, por ejemplo. Venimos de ganar un juego del año, maestro. Me voy a poner loco. Estoy completamente de acuerdo que son malos, que es una pobre participación. Hay más de uno. Y hay algo interesante a charlar en que la gran mayoría de las nominaciones estén en la categoría de juegos de familia. La categoría que para mí lo que está para discutir es si... Es la categoría que no le importa a nadie o una categoría de la que habría que hablar más. Rápidamente podemos decir que mejor juego de familia. Me gusta mucho que la categoría se llame Best Family Game porque es como que ya directamente nos lleva a Nintendo. Pero está el Mario Tennis, el Nintendo Labo, Super Mario Party, Overcooked 2, que es multiplataforma. Y Starlink Battle for Atlas, que también es multiplataforma, pero sabemos que en la consola que más vendió fue en la Nintendo Switch. Y después sí, hay muy pocas participaciones. Como decíamos, entre los mejores RPG está el Octopath Traveler, que es algo discutible de alguna manera. Si es merecido o no su nominación a juego del año. O si en realidad hubo pocos RPG como para nominar. Y un poco la charla va por lo que planteaba Juan. Venimos de salir campeones y ni clasificamos. No quedamos ni en el podio en este campeonato. Es una gran manera. No digo gran por buena, sino que digo gran porque fuertemente ejemplifica algo que ya hemos dejado más que en claro. Que es un año en stealth de Nintendo. Es un año muy, muy tranquilo. Creo que puede llegar a haber más anuncios de Nintendo en esta entrega de los premios del año que juegos nominados en sí. Creo que podemos llegar a ver algo de Bayonetta 3. Creo que podemos llegar a ver alguna sorpresa. Pero la participación es pobre. Y acá es donde entra el terreno de lo especulativo. Bastardear a los premios es una gran mecánica. Y no me importa. No me importa, figura. Están re buenos estos premios. A mí me encanta. A mí yo la paso re bien. El año pasado que hicimos la cobertura nos cagamos de risa. Nos veníamos hasta cualquier hora. Estuvo muy bien. Nos pusimos trajecitos. Hubo grandes anuncios también. El DLC de Zelda, Available Now, la motito de esa fachera, fue un gol de mundial eso. Y Bayonetta 3 también. Exactamente. Sí, son súper lindos estas cosas. A mí me re gustan. Por eso se especula que puede llegar a haber más anuncios. Pero es verdad que la presencia Nintendera brilla por su ausencia. Aunque otra manera de verlo, y esto lo digo en serio, es que en años anteriores, y me voy a Wii U, y me voy a Wii, una de las consolas más vendidas de la historia, no hubiera contado con tantos títulos multiplataforma la consola. O sea, si entendemos como juegos multiplataforma, hay un montón de juegos nominados a Juego del Año o en las distintas categorías que también estuvieron disponibles en la Switch. Eso también habla de este año, de cómo se abrió cada vez más el juego, de cómo distintas empresas siguieron apostando a la Switch. Yo creo que si unimos, teniendo en cuenta lo que son estos juegos del año, estos Game Awards mejor dicho, los del 2017 y los 2018, el parámetro que podemos llegar a tomar como patrón para el año 2019, es ya una consola que salvo títulos exclusivos, puede llegar a recibir todas las multiplataformas que vayan saliendo. Mira, yo lo único que tengo para decir sobre esto es que si Into the Breach no gana un premio, me mato. Bueno, me gusta, hay un par de juegos que yo siento que tienen que ganar premios sí o sí, ya saliendo un poco de Nintendo, ¿no? Into the Breach tiene que ganar mejor indie del año. O mejor juego de estrategia. O los dos. Mejor juego de estrategia, ¿contra quién compite? Contra Banner Saga, BattleTech, ¿cuál es BattleTech? Uno de robots. Tampoco sé cuál es. Otro de robots. Valkyria Crónica 4 está bien, pero Ravinto de Breach gana. Son todos juegos robots, menos el de Banner Saga. Es que para mí... No tengo ni idea, igual le estoy inventando todo. Banner Saga no es de robots particularmente. ¿Sabes lo que me molesta a mí? Que para mí están mal utilizadas las categorías mejor juego indie y juego del año. Porque un juego indie puede ser el juego del año. Sí, de hecho Celeste está nominado a juego del año y es un juego indie. Para mí habría que agregar una nueva categoría. Y esto lo digo completamente en serio. Mejor indie del año, mejor triple A del año y mejor juego del año. Porque que el juego no tenga... Falta un juego triple A. Falta esa categoría de tenemos mucha guita. Para mí no está mal, yo siempre digo, para mí no está mal que tengas plata. Me puede quedar mal que tengas plata, porque no está mal que tengas plata. Entonces, ¿qué define un juego indie? El presupuesto en su desarrollo, el tamaño del equipo de producción, ¿no? El presupuesto que tengas para publicidad. ¿Qué define el triple A? Justamente lo mismo, pero a la inversa. Entonces, hacerme la categoría. Mejor indie del año, mejor triple A del año y que mejor juego del año. sea más peleada, pero para mí Into the Bridge merece su lugar en juego del año directamente. Yo necesito... Sí, bueno, está bien. Es el terreno de la subjetividad porque amamos Into the Bridge todos acá, pero... Todos los noctados son en el terreno de la subjetividad. A ver, escuchá lo que dijimos de ayer. Estás en Creed Odyssey, God of War, Marvel Spider-Man, Monster Hunter World, Red Dead Redemption 2. Dos tanques enormes con una parva de hita desagradable. La hita que tiene encima contra Celeste. Sí. Que también está como juego del año. Y que no tiene chance a ganar, lamentablemente. No tiene chance. Por más que se lo pueda llegar a merecer, no tiene chance a ganar. Hermoso juego. Para mí esa categoría... Para vos, Mariano Riza, periodista de videojuegos. Sí. ¿Quién debería ganar el juego del año en esta categoría? ¿Puedo pedir parámetros qué significa debería ganar? Para vos. No, es que mi problema es este y te lo cuento, por eso te hice la pregunta. En esta lista, para mí, ninguno de estos está a la altura de ser juego del año. ¿Cuál sería tu juego del año 2018? No lo encontré todavía. Todavía no lo encontré. Y no me estoy lavando las manos. Realmente... Igual ya cerraron, los games de ayer cerraron. No, sí, ya cerraron. Cerraron, no olvídate. Entonces vos de acá en Kosovo decís, che, ninguno tuve una experiencia de juego del año como fue el Breath of the Wild en el 2017. Exacto. Perfecto. Y de esta lista... No, el único que no jugué fue Assassin's Creed 2 y si jugué una hora y media. Sí. No pude jugar más. El resto lo jugué todos y no puedo decir que haya encontrado una experiencia de Game of Day en estos. ¿Cuál es el mejor juego de estos que tenés vos acá? El mejor juego de esa lista... Es súper jodido lo que me preguntás. El mejor juego de esa lista puede llegar a ser Red Dead Redemption 2. Te puedo dar la respuesta inversa. Yo porque sé que lo jugaste. Yo de la lista que está acá, fue Celeste nada más. Yo te puedo dar mi respuesta inversa. Para mí Red Dead Redemption no es el ganador porque siento que Monster Hunter World no está a la altura para hacer un juego del año y Spider-Man y Ghost War no están a la altura de hacer un juego del año y por más que es un buen juego, casi que ni entiendo cómo se coló Assassin's Creed en esta categoría particularmente. Es un juegazo, una vez más. Es el único que no jugué de todos estos. Pero no entiendo qué hacen la categoría. Yo te pedía parámetros, ¿sabes por qué? Porque mi pregunta es ¿qué significa juego del año? Y ahora explico mi pregunta. El mejor de todos. Claro, pero digo, estos juegos no se pueden, entre comillas, comparar. Celeste nunca va a ser mejor que Ghost War, pero Ghost War jamás va a ser mejor que Celeste porque son dos juegos completamente distintos. Ghost War y Red Dead Redemption no puedo decir este es mejor que el otro. Puedo decir este me gustó más que el otro. Pero no puedo decir que es mejor porque son juegos completamente distintos. Entonces mi pregunta es ¿Game of the Year es el impacto que produjo culturalmente en la industria? Yo creo que es todo. Ok. Es todo. Es el impacto cultural, es el récord de venta, es valoraciones en crítica. Fantástico. Un conjunto, un montón de factores que hacen que este juego sea jugada. Bueno, en esos parámetros Assassin's Creed y Monster Hunter World quedan afuera porque para mí no tuvieron un impacto cultural fuerte ni tampoco en la industria. No acá, pero yo escuché un podcast de Japón, de unos pibes que están en Japón y hablaron de Monster Hunter World ocho capítulos seguidos. Atendeme esto igual. No digo que sea mal juego. No, no, pero digo que tuvo un impacto. Yo creo que tuvo un impacto en alguna otra sociedad. Salió en febrero y en abril ya nadie estaba hablando de Monster Hunter. Sí, en Occidente. Bueno, pero estos premios son de Occidente. Sí, pero yo lo escuché nombrar como uno de los juegos que mejor se encargó de hacer eventos para volver a atraer a la gente. Son de industria, creo que es un poco global. Ok, bueno, pero fíjate, tu respuesta puede llegar a ser porque no están a la altura del cojo. Hay un montón de juegos que salen en Oriente y acá no y que no están nominados. Entonces, ¿qué es? ¿No están a la altura o son unos premios occidentales? No, no llegan a la altura. No llegan a los charts. Si llegan a los charts, ¿por qué no llegan al mercado? Si llegan a Monster Hunter World y me estás diciendo, che, en Occidente, Monster Hunter World fue un juego pensado exclusivamente para el mercado occidental. Y un poco así. Sí, ¿y qué pasó? Hablaron ocho episodios seguidos en un podcast de pibes japoneses. A pesar de estar occidentalizado, sí, es el mejor no alterjante en este momento. Un podcast, que no dudo de la capacidad ni la calidad de ese podcast, un podcast, hablo ocho capítulos, no significa que haya tenido un impacto en la industria y en la cultura. Yo creo que sí, me parece que lo estás menospreciando un poco, pero bueno. No, para nada. Pero es tu postura, no digo que esté necesariamente mal. Yo digo, si está acá es porque debe estar recontraevaluado eso, no es menor. Bueno, yo hasta donde sé, porque no lo jugué ni un poco. Es de los juegos que tuvo los mejores eventos online de volver a atraer gente, de renovar público. Con un evento con Megaman, un evento de Street Fighter, un evento de Dale My Cry, que parece que estuvieron buenos. Fue un juego que tuvo unos problemas y los arregló súper bien y súper rápido. Logró introducirse en la cultura occidental como no podía ser con sus títulos anteriores, porque eran como súper trabados, súper cerrados. Cambiando la fórmula, no le desagradó a los fanáticos más cargos. Todo eso es fantástico. Yo lo que digo, es que si hablamos de impacto cultural, la gente no para de hablar de Spider-Man, de Spider-Man, perdón. No para de hablar de Red Dead Redemption. No para de hablar de Dove World. No para de hablar de Celeste. De Monster Hunter y Assassin's Creed ya no está hablando nadie. Y Assassin's Creed salió hace dos meses. O tres, habría que agarrar un calendario. Digo, ese impacto me falta. No le quito ni me desprecio al juego de ninguna manera. Solo digo que si el juego del año habla de un impacto, no siento que Monster Hunter haya alcanzado ese impacto a la altura de los otros con los que está nominado, tal vez. Digo, de Into the Bridge sigue hablando todo el mundo. De Dead Cells está hablando todo el mundo. Dead Cells para mí tendría que estar nominado al juego del año. Podría. Por eso digo, hacerme la categoría AAA, la categoría Indies y después hacemos la categoría Juego del Año. Tenés mejor juego independiente. Claro, pero ¿por qué el juego independiente no puede ser un juego del año? Sí, hay uno solo. Claro, tenés un solo representante. Pero digo, tenés, como ya los habíamos mencionado antes, los independientes son Celeste, Dead Cells, Into the Bridge, Return of the Oradin, que muchos están diciendo que ese es el juego del año, y The Messenger, que me encantó, pero me parece que en esa lista es el que pierde. O sea, contra Celeste, contra Dead Cells, contra Into the Bridge, The Messenger pierde para mí, lamentablemente. El tema es que, a ver, en el laburo nosotros somos jurado oficial, o sea, podemos nominar, exactamente, somos chachis, y nominan medios de todo el mundo. Yo lo que digo es que, como Juan dice, dentro del terreno de la subjetividad, no hay muchos parámetros de qué significa que sea el juego del año. Para mí, cantidad de ventas, por más que claramente lo ejemplifica, no sé si va de la mano a que sea el juego del año. Porque el juego de Fuerza vendió muy poco, por ejemplo. Sí, hay un montón de juegos. Si ves la lista de los juegos que más vendieron el año contra los mejor puntuados, los que mejores vendieron siempre son más parámetros. Entonces digo, son entretenidísimos los Fuerza, me muero de ganas de verlos, y que gane el mejor. ¿Cuándo es esto? El 6 de diciembre. No me molesta ni que gane uno ni que gane el otro. Pero sí me puedo llegar a molestar de que no me moleste tampoco. No sé cuál es mi juego del año de esta lista, repitiendo la pregunta. Vos, Juan, ¿cuál es...? Dos preguntas. ¿Cuál es tu juego del año de estos? ¿Y cuál, por conocimiento, consideras que es el que va a ganar? No, es que juegue celeste solamente, de toda esta lista. Bueno, pero no... Ponele, tenés Marvel's Spider-Man, Red Dead Redemption y God of War, son exclusivos de PlayStation 4, que no tengo. Correcto. Monster Hunter World salió para Steam hace relativamente poco, no lo jugué. Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed es una saga que mucho me gusta, este me llama la atención, pero no lo jugué tampoco. Bueno, pero estás informado. Sí. Escuchas podcasts, lees gente. Tú, sí tenés una impresión de lo que juegues. Sí, bueno, pero qué sé yo. Es medio raro, porque me estás preguntando de algo que no experimenté. Entonces es como, ¿qué tengo que decir? Y mira, el único juego que jugué de acá es el este, entonces mi juego del año habría celeste. No lo jugaste, estoy preguntando, basado en el conocimiento que sí tenés, ¿cuál es el que te da la impresión? Y no sé, Red Dead Redemption, por lo que dicen las críticas, pero la verdad es que no podría darte más que una impresión generalizada de lo que dicen los demás. No mi propia opinión. Es un termómetro social, más que otra cosa. Es un poco raro, pero bueno, es la verdad. Es un termómetro social. La gente habla mucho Red Dead Redemption, habla mucho Off-War, pero no con el mismo ruido con el que hablan de Red Dead Redemption en todos lados. Y se está hablando mucho, y que se hace mucho video, y que se habla de las posibilidades, y del sandbox, y todo lo que vos quieras. Me parece que a nivel tecnológico se ve muy superior a todo lo demás también, incluso que Spider-Man. Pero bueno, no sé, a nivel experiencial no sé qué decir. Ok, Uli, si vos tuvieras que elegir. En esa lista falta Fortnite. Sí, sí, sí. Para mí Fortnite también tendría que ser un justo merecedor del premio. Y el año pasado estaba PUBG, y era Early Access. Exactamente. No sé cuándo, y empezó Fortnite como para calificar o no, está en Best Ongoing Game y va a ganar definitivamente. En esta lista, de lejos, yo te podría decir que God of War probablemente sea el juego del año, porque mi hermano estaba muy contento. Solo jugué Celeste y me encantó. Para mí ganas Fortnite. Ok, eso es un punto muy importante también. No entiendo por qué no está nominado. Cuando estuvo nominado PUBG. Está también como multiplayer, que lo va a ganar. Está mejor multiplayer. O sea, todo bien con el Destiny 2 y todo bien con el Sea of Thieves, pero... No, el Sea of Thieves está completamente colado. Mira, y a mí me gustó, ¿eh? Pero se lo coge Rapa. No, no, no. Zarpado, zarpado. Es mi juego del año. De forma, estoy seguro. Sí, 100%. Con todas las horas que dedicaste. Si me decís que tu juego del año es The Thieves, me estás mintiendo. 405. ¿405 horas? ¿4405 horas? Sos un poquito una vergüenza. Te banco, te quiero. Estar tío. Tendría que haber una asociación así como de Fortnite, los anónimos. Hola, suelizas. ¿Te ibas? ¿Te ibas a salir? Tengo un problema. Tengo 405 horas. Dice, no, no, tranquilo. Eso es poco, te dicen. Y... ¿Qué es lo peor que hiciste para jugar Fortnite? ¿Qué es lo peor que hiciste para jugar Fortnite? Le pegué a un vagabundo. No, 4G. Déjame sacarte. Déjame sacarte de ese pozo, Uli. Sálvalo, salvalo, Ripi. Porque, como decía antes, algo que espero de los Game Awards es justamente los anuncios. Para mí ahí van a haber anuncios. Para mí ahí puede llegar a haber una sorpresa. El año pasado se presentó Bayonetta 3 ahí y se anda diciendo, las bolas que se corren, los rumores, es que Platinum está trabajando en no uno, no dos, sino tres juegos para Nintendo Switch. Así es, Ripi. Como vos bien dijiste, en los Game Awards de 2017 nos enteramos que se venía Bayonetta 3, la próxima iteración de la saga de la bruja Umbra. Llaman Umbra, ¿no? Sí, las brujas de Umbra es como dicen ellos. Que parece que estaba bastante avanzado. También vino coalición de que se la sacó esta especie de antología con el 1 y el 2. Que si no lo hicieron, no lo jugaron, vayan a ser, son hermosos juegos en este momento. Y obviamente empezaron a circular los rumores que estando ahí las puertas de los Game Awards 2018, parece que se vienen tres juegos más que están desarrollando. Obviamente esto viene de nuestro amigo Licky Pandy. No confundir con Licky Panda. O confúndanlo, pero jódanse. Jódanse, no cometan ese error, lo he cometido muchas veces, no pongan Licky Panda en Twitter, por favor. Es Licky Pandy, no son pandas, son pandis, son cosas totalmente distintas. El muchacho este, o la agrupación, porque parece que son varios, de Licky Pandy, dijeron en su cuenta de Twitter que varias fuentes aseguran que los tres juegos que se están desarrollando está Hideki Kamisha involucrado de alguna manera. Dice el tuit, Platinum Game está trabajando en dos juegos más de Switch, además de Bayonetta 3. De esos tres, uno es Bayonetta 3, los otros dos desconocidos por ahora. Y todos los créditos está Kamisha. Importante, ¿no? Como Kamisha es una persona que parece que no para de elaborar. Y parece que uno de sus títulos no es nada más ni nada menos que un port de The Wonderful 101. Ese juego Wii U, que remerece un port en la Switch. Totalmente. ¿Lo jugaste, Uli? No, lo tengo ahí, está bueno. Debería jugarlo, sí, sí, sí. Así que tenemos un título de los que están ahí dando vueltas que podría ser algo totalmente nuevo, una IP nueva, algo que puede estar laburando Platinum. No tienen bien en claro todavía qué es. Como sabemos desde mayo, más o menos, el productor Atsushi Inaba, que es un director ejecutivo y productor ahí en Platinum, también mencionó que están interesados en desarrollar también distintos tipos de juegos para la Switch y que tienen algo en la cartera ahí dando vuelta. Obviamente todos estos humo, muchachos, vienen del Icky Pandy. Ajá. Si buscas panda, tenés otra cosa distinta. Agárrenlo con pinzas. Nos enteraríamos más en esta Game Award, que yo espero ver como avances de Bayonetta 3, ver el port de Wonderful 101. ¿Y qué otra cosa se imaginan ustedes de Platinum? ¿Se imaginan un port de algún otro juego nuevo? ¿De algún juego así como anterior, de otras generaciones? ¿O se imaginan una franquicia nueva? Es que hay una promesa explícita. Allá lo que dijeron abiertamente es que van, están trabajando en un juego de acción que va a revolucionar lo que son los juegos de acción. Eso fue como algo que se dijo específicamente. Es una frase que la plantearon, la alargaron. ¿Cómo revolucionan? A ver, hablemos de juegos de acción que revolucionaron el género. ¿Los primeros de Platinum? Sí, sí, son ellos. Hoy un juego de Platinum es un juego de Platinum y ya como que sabés qué esperar, pero en un momento empezaron. Que revolucionaron, no sé, pero un Resident Evil 4, viste que tenías el tiempo lucrado, puede llegar a ser. Qué difícil usar en el 2018 la palabra revolución, ¿no? Es como... Sí. Sí, porque estamos en una instancia donde sale un juego como Red Dead Redemption que es como hablan de revolución y es un juego para detallista que se ve de puta madre, pero que viene con todas las lógicas de generaciones anteriores. Entonces, la palabra revolución está como medio bastardiada, ¿no? Entonces, estamos encontrando revoluciones o pequeños momentos de ingenio e inteligencia en la industria más independiente que en la industria triple A, de alguna manera. Si me preguntás qué fue realmente revolucionario en estos últimos años, Fortnite. ¿No? Entonces es difícil que se venga a plantar como venimos a revolucionar los juegos de acción. Van a quedar mal parados siempre. Es una volvés a decirlo. Van a ir callado. El juego de acción. Sí, que jugaré a callar. Van a ir callado. Pero el juego de acción, el modo de pelear contra varios enemigos en una pantalla. Sí. ¿No está medio quedadito en este momento? Es como que Batman abrió... Tiene un revival raro. Assassin's Creed abrió algo. Batman puso una forma de pelear y medio que estamos peleando todos igual que Batman hace un rato ya. Pasó bastante tiempo. Tiene un revival raro con Devil May Cry ahora que es directamente el Devil May Cry 4. Es un Devil May Cry sin ningún aditivo ni conservante. Pero hoy, juego de acción, para mí es o un Devil May Cry o un versión, o un Hack and Lash o un Batman. Ahora. En el medio que tenés. A mí me entusiasma. Breath of the Wild, ¿qué te parece a vos? Porque tiene esta... Tiene un buen combate. ¿Cuál? Breath of the Wild. Ah, ¿no es un juego que si fuera solo por el combate? O sea, ese combate no sostiene un juego entero. No. Eso tiene. Me parece que está bastante bueno como mecánica dentro de un juego más grande. Bueno, vieron que hace poco salió este juego que dijeron que era como extremadamente revolucionario. Que se llama The Quiet Man. Sí. Que era... El gimmick del juego es que el personaje es sordomudo o una cosa así. Y entonces no escucha nada. Pero es una vez de la pelea. El juego venía justamente con esta carga de ser algo innovador, algo nuevo, traer algo nuevo a la mesa. Es un despanto el juego. Es un desastre. Es un desastre. Está pésimamente optimizado. Se nota. Se nota que nunca llegaron al objetivo. Que era justamente traer esta particularidad en el gameplay. Y el juego es un juego que básicamente es un brawler pero muy poco pulido. Muy desprolijo. Es como un combate más... Sí, sí. Es un espanto. Y la idea es como... Y aparte toda esa cosa de que el chabón es sordomudo queda pésimo en la experiencia del juego. Pésimo. Bueno, mandan de Square Enix un mail diciendo que el juego no se puede revisar hasta que no se juegue la versión con un parche nuevo. Que el parche lo que hace es agregar sonido. O sea que un juego donde el gimmick es que no hay sonido porque sos sordo, no te permiten publicar la review hasta que no le pones el parche que le agrega sonido al juego. Es rarísimo. Square Enix para mí, si no la rompe toda con el Kingdom Hearts 3, ya no puede disimularla de baile. Y puede ser. Porque no viene bien. Puede ser. No viene bien. Por ahí está haciendo mucha guita con un juego de celulares. Sí, 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 sí. Pero bueno. No, Konami está haciendo mucha guita con máquinas de pachinko. No vienen bien en la industria tradicional del juego. Por eso, viste, como cuando alguien habla de revolución y de innovación y de todas esas cosas, hay que tomarlos recompensas, viste. Porque termina siendo un The Quiet Man y te querés morir. Estoy leyendo The Quiet Man, es el derrum de los videojuegos y ahora lo quiero jugar. Gran comparación, gran comparación, realmente. Aparte tiene toda una parte de FMV, viste. Por eso, puse gameplay y vi un video y dije... Pero ahora digo yo, una pequeña contradicción que dijimos todos en esta charla. Me di cuenta, gracias a las palabras de Juan. Decir revolucionario en el mundo de los juegos es difícil. Y sin embargo, la revolución de Fortnite tiene un año. Y es una revolución y es un cambio. Habría que ver... Bueno, hasta cierto punto, no es una gran revolución. Quizás revolución no es la palabra, pero Red Dead Redemption presenta cierto tipo de nueva apertura. Habría que ver cuál fue la última revolución antes de Fortnite, un año hacia atrás. Y pasa que también la revolución de Fortnite es la revolución de un montón de juegos y culmina Fortnite. Sí, pero bueno, sí, bueno, fantástico. Son cosas que van pasando más de a pedacito. Es el género, la etapa, la mecánica, no es el juego. Mejor todavía, lo que dicen acá los de Platinum es que es una revolución en los juegos de acción. Digo, ¿cuál sería el cambio? No el juego de Platinum, sino... ¿Qué cambio? Obviamente si lo supiéramos estaríamos haciendo juegos y echando una guita a nosotros. ¿Qué cambio precisaría el juego de acción? Porque los hack and slash hiper ajustados ya existen. Sí. Ya están. Son fantásticos. Suelen ser de Platinum. Pero, ¿cuál fuera es su revolución? La velocidad, la complejidad de los combos, el control... Esas cosas. No podría venir por otro lado que no sea por el control, tal vez. Me pregunto. Y si es un juego de acción, sí. Para mí tiene que ver con el control. Tiene que ver con la forma... Tendrías que... Para que sea una revolución tendría que decir... Te tendría que costar describirlo cuando... Es tu buena onda. Me copa. Que es algo que me está costando ahora. Pero, digo... Es un hack and slash, es un beat em up, pero que cuando peleas tenés que hacer combos de juegos de pelea. Eso medio existió. Remember me era medio así. Sí. Y fue olvidable. A mí me gustó la historia. A mí me re gustó Remember me, pero es un 7. Claro. Sí, tendrías que no poder explicarlo. Decir, no, la pelea es como Batman, pero más loca. Claro, no la podés comparar con otro juego. Claro. Siento que hay lugar ahí. No sé cómo tendría que ser. Yo estoy completamente de acuerdo que es muchísimo... Es irte de boca al pedo decir que lo vamos a revolucionar. Pero me queda la fe de que ellos mismos lo revolucionaron la última vez. Entonces, me parece que si alguien puede, si alguien tiene chances, son ellos. Sí, son tipos que es su especialidad también este tipo de juegos, ¿no? Los brawlers, los hack and slash. Pifiaron con un montón. Pifiaron con un montón. Más que nada, pifiaron las franquicias. Sí, o los equipos que pusieron a laburar. Es como cuando hicieron el juego de las tortugas ninjas en un bajón, y los juegos de Transformers eran medio pelo, y los de Avatar eran medio pelo. Entonces eran como juegos de franquicias terminaron saliendo mal, debían estar rayeados, debían ser con equipos B, debían tener un montón de complejidades muy distintas. Entonces, pero me quedo como, ¿cómo es la próxima generación de títulos de Platinum? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Cómo llegan a una especie de progreso estos juegos, de una estructura que viene manteniéndose con pequeñas variaciones, que lo único que hace es agregarle un poco de condimento a lo que ya está re sólido, de alguna manera. Y eso es difícil, como decir, che, ¿cómo rompes este sistema? Un sistema que funciona, un sistema que si lo cambiás empezás a complejizar, y complejizar muchas veces es dar pasos para atrás, es como lo vas revitalizando. Entonces yo no sé si es posible, en una estructura tan sólida como son los juegos de acción ahora, o los juegos de acción tipo Platinum, cambiarlo 100%. Lo que van a encontrar son pequeños ajustes, gimmicks, cosas así como para hacerlo solo o experiencias como más únicas, que lo que hacen es, che, mirá que los combos son en base a ritmos, o tenés una mecánica que te permite hacer tal cosa que no podés hacer en otro juego. O tiran un skate y dicen, ya fueron los botones, ahora son los análogos, y peleas con el análogo. Pero ya que decías que tiran un skate en el juego. Claro. También, suben un skate. Lo me hizo parecer en MyFriendPedro. Sí. Este side-scroll en 2.5. Sí, pero es un run-and-gun. Es un run-and-gun medio con pinta de plataformero, pero ese pinta pseudo-revolucionario en el género. Pero hay que verlo, hay que jugarlo. Lo único que vemos son GIFs que suben los desarrolladores. Ese viene para Switch, ¿no? Ese va a estar en todo, tengo entendido. Que tampoco es tan revolucionario. O sea, en la época de los noventas, en los juegos de PC eso ya existía, que era juegos como Avivus, donde vos manejabas tu personaje con el LWASD y con el mouse la mira, ¿entendés? Entonces vos tenías como si tu autonomía de la mira de cosas. Creo que acá viene por la velocidad más que nada. Claro, no, por la espectacularidad de cosas que podés hacer porque tu persona es medio floaty y no te permito. Claro. Siempre, toma puntos. Siempre. Como Waterboy. Entonces todo lo que se pueda ir agregando ahora son pequeños complementos de una fórmula que ya está recontra solidificada. Es re difícil pensar cómo romper y encontrar algo nuevo para este tipo de fórmulas. Yo imagino lo que sea, lo que sea, va a ser o usar los análogos para hacer los combos y jugás de manera... Una cámara nueva, una perspectiva nueva. Exactamente, un sistema de botones rítmico. Un primera persona que funcione. Estaba pensando en la primera persona de la acción de ley que funcione. Podría mi reset, le mandamos saludos a mi reset, pero casi, casi. Yo me venía, pensá por el lado de los Joy-Cons. También. Un beat em up a los ARMS, pero que funcione en el sentido de porque ARMS a mí me gusta. Sí, pero no es un juego de acción, es un juego de pelea. Claro, que no es un tedio usar los Joy-Cons. Sí, tal vez. Hay que ver qué pasa. Veremos cuáles son los anuncios. Lo que es verdaderamente... Una copa que estén laburando. Sí, sí, siempre. Siempre me interesa ver algo nuevo de Platinum, aun cuando fracasan. Porque es interesante verlos laburar. Lo que es revolucionario, lo que es la nota alta de la semana. Perdón Toy Story 4. Perdón Stan Lee. Perdón lanzamiento de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Vivi. Pero la nota de la semana es el tráiler de Detective Pikachu. Mi nueva película favorita que no vi. Directamente. Me imagino que a esta altura todos vieron el tráiler. Yo creo que el día que salió lo vi cinco, seis veces directamente. Llegué a casa de la U y lo volví a poner en la tele grande. Me fascina, me fascina. La primera vez que lo vi, lo odié con toda mi alma. ¿Ah, lo odiaste? Lo odié con toda mi alma. Mis ojos no procesaban las texturas de los Pokémon. De la segunda a la sexta, completamente enamorado. Completamente enamorado. ¿Cómo fue tu experiencia con el tráiler de Pokémon? Fue el primer video que vi cuando volví a mi casa. Sí. El primer video que vi. Dije, tengo estos auriculares gigantes hermosos. Los tengo que probar. Tengo la aplicación de YouTube en Switch. Ajá. ¿No? Entonces puse todas estas cosas en marcha. Y apareció un video recomendado. Tráiler. No sé qué. Había visto un tuit que eran como... Che, ¿esto existe? Y dije, uy, me parece que esto existe. Ahora me fijo. Lo vi. No podía creer. Enamorado desde el principio. Desde antes de que habla. Después de que habla. De la estética. De... Re quiero. Ok. Este con Pokémon no sé, pero quiero. Ok. ¿Y cómo te sentís con la falta de Squirtles? En el tráiler. Creo que se están guardando en el plato fuerte para después. Yo definitivamente. Porque la única aparición de Squirtle es un cartel de Missing. Missing Pokémon. Por eso. Y hay un pequeño Squirtle ahí. ¿Y cómo te manejas con las texturas? Me encantan. Me encantan. Sí, sí. A todos. Me encanta. Me gusta que haya Pokémon realistas. No sé por qué tardamos tanto tiempo en tener... Esto. Porque era re difícil, Uli. Era muy difícil. Era re difícil. Tecnológicamente. Y es una apuesta arriesgada también. Me cuesta creer que no es... Lo veo y todavía siento que es un tráiler fan made. Que con muchísimo laburo. Muchísima gita. Pero es un tráiler y no una película. Entonces es esto que hicimos toda la guita en este tráiler. O algún día exista. Ojalá pongan plata. Y no pasa. Claro. Pero no. Es una película de verdad. Está de Ryan Reynolds. Está Ryan Reynolds. Y eso no te hace ruido. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Me parece buen pibe. No soy fan de Deadpool. Pero me gusta Ryan Reynolds. Es que para mí es eso. Es como... Este tráiler falso lo hace Deadpool. Con plata que tiene de algún lado. Da esa sensación. Puede estar en él. La personalidad de este Pikachu picante. Este Pikachu. Es la... Como no actúa la voz. Como no imposta la voz. Como es Ryan Reynolds hablando. Siento que es Deadpool. Y eso me hace un ruido. No me molesta. Me hace un ruido. Hay algo muy interesante de esta textura que estamos hablando. De los Pokémon. Que es que lo sacaron de... De Debian Art. Al flaco. Es un pibe que se llama RJ Palmer. Que tiene que haber visto mil veces en internet. En cualquier página. Los diseños de Pokémon realistas que hacía. ¿Son esos? Son esos. Y al flaco lo llamaron directamente. El pibe labura. No es un pichí. Labura en Ubisoft. Y lo llamaron directamente para laburar en la película. Vieron los laburos. Estos posteos que él subía. De Pokémon realistas. Que no son como los de la película. Son más animal real. Y eso lo hace un poquito más feo. Por ejemplo los Voltors. Él los imagina como armadilos. Que cuando se hacen pelotita. Ahí queda conformado el Voltor. Les da propiedades de animales de verdad. Pero lo llamaron a este flaco por el tema de las texturas. Y es el que lo propuso. Yo esta semana vi. Que bueno. Para cuando están escuchando este podcast. Ya se estrenó. Animales fantásticos. De dónde encontrarlos. Que tiene un montón de pseudo Pokémon. Y por más que hay algunos diseños que me encantan. Realmente. Hay un dragón mezcla de león. Que me parece fascinante. Le veo el pelaje. Y las escamas. Y la cola. Pero esto es CGI. Acá veo otra cosa. Directamente. Y es muy interesante que. No solo animación computarizada. Tiene animatronics también. Es medio de los Jurassic Park. Hay efectos prácticos. Y digitalización. O sea que hay un Pikachu Robot. En alguna parte del mundo. En alguna parte del mundo. Hay un Pikachu Robot. Hay dando vueltas en Twitter. Fotos de estos modelos. Me gusta. Directamente. Ahora. ¿Tienen algún tipo de teoría? Acerca de esta peli. Es el universo Pokémon canónico. No lo es. Va a haber un Ash. De alguna manera. Va a haber un Professor Oak. Para mí va a haber un Red. Y un Blue. Ok. Bien. Lo que yo. Lo que estuve viendo. De todo lo que propone la película. Es que. Todos los posters. Todas las cosas. Están ahí dando vueltas. Están más relacionadas a los juegos. Que al anime. Sí. Hablan de las regiones. Hablan de las regiones. La región donde están ellos. Es Rime. Rime City. La ciudad se llama Rime. Sí. No sé en qué región está. Entendemos un Estados Unidos. Yo no jugué Detective Pikachu. ¿Saben si esto está basado en el juego 100%? O sea. Es el mismo caso. Es la misma circunstancia de cosas que van sucediendo en el juego. Hasta donde tengo entendido. La semejanza se detiene en un Pikachu que habla y que quiere ser detective. Salió este año. Yo ya no tenía mi 3DS. No lo pude probar realmente. Yo no lo jugué todavía. Tiene buenas calificaciones. Está bien visto. Pero. Pero no. No tuve el gusto. Pero entendiéndolo de esa manera. A ver. O le vos preguntabas. ¿Por qué no salió antes esto? Sí. Y como dijimos. Es muy peligroso. Todos los antecedentes de películas de videojuegos son muy malos. Sí. Es difícil. Es muy difícil. Yo creo que la mejor manera de ejecutarlo era esta. Era con algo. Como. Tan. De alguna manera. Encapsulado. En una. En una narrativa muy interna. Que de alguna manera va a generar como una especie de creación de mundo cinematográfico. Con la efectividad de contar esta historia en particular. Y no de contar un mundo. No es Pokémon Live Action. No es Pokémon Live Action. Es una película que al suceder en un universo de Pokémon va a tratar la creación de este mundo de manera mucho más sutil. Está bien. Y yo creo que eso le va a cedir mucho de acá en adelante a las próximas películas que se vengan. ¿No? Porque pasa en absolutamente todas las cosas que están basadas en una franquicia. Que es esa necesidad de educar de más. De contar de más. Y es ahí donde se pierde el foco de las cosas. Mira el Ready Player One. ¿No? Una película que habla sobre videojuegos. Sí. Es pésima. Realmente pésima. Y que se pierde el autorreferencial. Acá lo que yo veo que están haciendo es. Che. Esto se va a concentrar en una dinámica. En una Body Cop Movie. Claro. Una dinámica muy particular. Para resolver un conflicto que sucede en el mundo de Pokémon. Y en ningún momento. Como dicen. Che. Mirá ese Volvasor. No. Es parte del mundo. ¿Entendés? Es parte de lo que sucede. En el que se mueven las acciones. Yo no los estoy. Como una especie de estetéril. Como un festín de referencias. Si no los sentí. Como parte de un mundo coherente. Sí. Sumamente orgánico. Re orgánico. Entonces. Pasa en Ready Player One. Donde vos ves y agarrás. Che. Mirá el Gundam. Oh. Gundam. ¿Te acordás? Son dibujitos japoneses. No. Este es el mundo de Pokémon. Man. La gente vive de esta manera. Tiene estos problemas. Y pasan estas cosas. ¿Qué es? Este es el realismo mágico. En el que se vive en el mundo de Pokémon. Que se vuelve aún más mágico. Cuando un pibe puede hablar con un Pikachu. Que. La gran cagada de esto. Es que la voz de Pikachu. No sea Benny the Cucumberbatch. ¿Entendés? Porque sería full circle boludo. Porque tiene la gorrita de Sherlock Holmes. Ok. Debería haber sido Benny the Cucumberbatch. Sería rara el timbre. Me resulta raro. Entiendo la personalidad. Ah full boludo. Reba. Reba. Es como que la voz de Benny the Cucumberbatch. Lo haría como. Quizá demasiado adulto. De alguna manera. Que entiendo que tiene que preservar un elemento cute. Por ser Pikachu. Sí. Pero a ver. Rey en Reynos no es cute. Rey en Reynos es como todo. Grandote. Goloso. Pero es el hombre. Pero te conquista con su humor. Y con su lado adolescente. Pero para mí. Benny the Cucumberbatch es un tipo que labura en la FIP. No. Benny the Cucumberbatch está haciendo de Grinch. En ese momento. Y no lo pudieron llamar. Dejare en Reynos es la opción B. De Benny the Cucumberbatch. Benny the Cucumberbatch es el Grinch. No. Pero cancela de Grinch. Hace Pikachu boludo. Ya se estrena. Tiene cambia de agente. Este Cucumberbatch. Por favor. Sí, pero lo están medio como matando. Es como. Obligatoriamente lo están comparando con el Grinch de Jim Carrey. Y lo están matando. Esa es la historia de. Esto es para nuestro podcast. El cerebro de Jim Carrey. Pero la anécdota de él laburando en esa película. Que está sumamente derogado todo el tiempo. Que las... La... ¿Cómo se llama? Los lentes de contacto le provocaban tales haquecas que tenían en el set a un flaco que ayudaba a los soldados que habían sufrido torturas en la guerra. Para manejar el dolor. Está bien que está completamente en lo de Jim Carrey. No. Son cosas que le pasan a Jim Carrey. Pero... No era Detective Pikachu o Benedict Cumberbatch. En los comentarios de la plataforma donde estén escuchando esto. Necesito saber quién hubiera sido mejor Pikachu que Ryan Reynolds. O pongan... No pongan Danny DeVito que es el meme. No. No. Todo el mundo estaba pidiendo de Danny DeVito hacia la voz de Detective Pikachu. Es que Danny DeVito tiene que ser... Es que había sido un rumor, ¿eh? Había sido un rumor. No es que no surgió de la nada. Tenía que ser Mr. Mime, Danny DeVito. Que haya hecho la captura de movimiento de Mr. Mime. ¿Qué onda ese Mr. Mime? ¿No es creepy as fuck? Es creepy as fuck. Pero Mr. Mime no es creepy as fuck, sí. Claro, esto es encontrarte con la realidad. Claro, definitivamente. Y ese Pikachu es re cute as fuck, boludo. No puede ser tan lindo, boludo. ¿Vieron cuál es el Pikachu Gate? ¿Cuál es el Pikachu Gate? En todos los países. Todo tenemos que arruinar. Internet, todo tenemos que arruinar. Siempre. Sí, sí. La respuesta es sí. Acá en este caso, no sé si es Internet. Internet es quien tiene la culpa de transformarlo en un Gate. No, pero en todos los países del mundo. Cuenta con doblaje. La película. Pero la voz de Pikachu es la voz de la actriz que hizo el dibujito siempre. Que hace el pica pica. O como quieran decirlo, no estaba intentando imitarlo a la perfección. Pero en Alemania, doblaron a Pikachu también. Y es Cacho Castaña en un momento que se quedó sin oxígeno en la máquina. Entonces dice, vieron esa escena donde le pide a una mina que le hable. Vos también lo escuchás, le dice. Y dice pica pica. Y la mina dice, ay qué tierno, me lo como, qué lindo. Y acá en Alemania dice, y bueno, pica pica. Es como completamente carente de alma, de intención. Pica pica, bajada, cordón. Es terrible. Sí, sí, sí. No, directamente. Se los quiero hacer escuchar. Sí, por favor. Ahora los quiero escuchar. Pikachu en alemán. Pikachu Sherman. Voy a poner directamente. Y aparece, me encanta. Porque el nombre de la película en alemán es Pokémon Mainser Detective. Directamente quiero encontrar un compilado que habla solo de esa parte. La gente está furiosa. Medio lindo. Esa estupidez de la internet. Es como afectó a todo el mundo. Yo te lo voy a escuchar y te lo voy a hacer poner mayo de 2019. El estreno de esta película. Nunca pensé que iba a tener tantas ganas de verla. Pensé que iba a ser una película que directamente iba a ignorar. Está buenísimo. Está buenísimo. Lo que se vio está buenísimo. Ahora, me preocupa mucho los estrados que puede generar esta película en la comunidad furry. Sí. Shigley Puff. Furry. Shigley Puff. Furry. Bueno, ahí tenés... Lo veo y lo acepto, pero... Raro. Hablando de si aparece Ash, hablando de si aparece Red, Blue, todo el mundo señala a ese Shigley Puff como una conexión con el universo canónico porque tiene el marcador de la tapa verde en la mano. Sí. Y habría que discutir. ¿Todos los Shigley Puff se enojan cuando te dormís y les cantás o era un character trait de ese Shigley Puff en particular? Para mí era un solo Shigley Puff. Claro, exactamente. Tengo el Pikachu en alemán para todos ustedes. Mandalo. Espero que estén preparados. Les planteo la escena. Bueno, ahí en este trailer que lo encontré y lo cambiaron. Empiezo a sospechar, quedando como un boludo al aire, que lo hayan trucado. Pero búsquenlo, reditéenlo todo. Ahí Uli se puso a reditear inmediatamente. Tranquilo. Igual te queremos un montón. Yo te creo. Te creemos si queremos. No, no, no. Son estas cosas que me pasan constantemente a mí. Pero puede estar, ahora que veo esto, como lo escuchamos primero el pica pica del lado, debe estar editado del otro trailer. Ven acá. Ahí lo dice. Tengo ahora que agarrar un alemán igual. Lo que hicieron fue agarrar cuando él habla el pica pica, diciéndole todo el mundo me escucha diciendo pica pica. Y lo editaron en la otra parte. Porque todo lo que está dando vuelta, los memes que dan vuelta en internet, es un montaje de la película en español, la película en francés, la película en portugués, la película en inglés, la película en alemán. Y dice pica pica. Ahora veo, es toda una truca. No crean nada de la internet. Caíste. El cerebro de la bestia desmitificando. Ese es francés. Italiano. Alemán. ¿Ves? ¿Es otro? ¿Es otro? Es otro. No estoy errado. Me parece que hay una serie de montajes y arreglos que nos están queriendo desmitificar esta película, que es mi película favorita de 2019. Gracias a que Aquaman sale del 2018, Detective Pikachu es mi película favorita de 2019, quiero que la abran a todo, estableciendo lo que dijo Juan. Como ya está el universo este establecido, quiero Peris de terror, que vaya con los Pokémon Fantasma. Quiero Indiana Joneses que vayan a buscar a los perros legendarios. Quiero, bueno esta ya es una Body Cop Movie, pero quiero una película que, bueno, humanos que haya. O sea, las aventuras del Squirtle Squad, directamente. Me parece que esto es un nuevo universo, al universo cinematográfico Marvel, pero que lo que tenés que agarrar es esto que planteas en Detective Pikachu y llevarlo para distintos géneros. A full. Para mí es como, esta película va a lograr que se concentre todo en el storytelling y no en el world building, que es lo más importante para una película sea buena. No lo podría haber dicho. Entonces, es como, esto tiene una historia de misterio atrás, muy marcado, que pasa en el mundo de Pokémon. Eso, desde ese planteo, ya te deja un poco más tranquilo. Veremos cómo termina siendo la película. Rey quiero ver una película de un maestro Pokémon. Rey quiero ver, pasa que, ya te digo, una película sobre un pibe yendo a no sé cuántos gimnasios a ganar las cosas, es un bardo. Pero es un bardo. Es un bardo. Y ya es muy disperso. Entonces tenés que agarrar como casos particulares o armar una macro saga como el Señor de los Anillos. Tenés que hacer una macro saga. ¿Sabés cuál es esa macro saga? Es la Rocky de los Pokémon. Y es Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5. Claro, pero por ejemplo, si vos vas a hacer, no sé, Pokémon Red The Movie. Sí. No puede ser una sola película, cuatro horas de Pokémon Red The Movie hasta que llega. Tampoco lo podés apurar y contra algunos momentos. Claro, no, gana la liga de canto. Eso, se mueve. No, y después la otra es Pokémon Silver. No, tienen que ser como tomarse su tiempo o agarrar cosas muy específicas, contenidas, como es el caso de Detective Pikachu. Entonces yo me inclino más a que las cosas sean detenidas, contenidas y con un planteo simple que van a ser más efectivas que una película súper ambiciosa. Porque esto ya es reambicioso. Sí. Como puede ser una película de un torneo en canto. O un maestro Pokémon en canto. Dame cosas mucho más chicas. Dame un maestro Pokémon contra el Team Rocket contra Mewtwo. ¿Entendés? Es una cosa así muy específica. Un chabón descubriendo. Un periodista y un maestro Pokémon descubriendo una especie de conspiración. Zodiac, pero con... Una conspiración de Pokémon modificado genéticamente. Dame esa película, no me metas todo el embrollo gigante. ¿Entendés? ¿Se acuerdan que hubo unos cortos que eran muy efectivos de Pokémon hace relativamente poco? Eso sería hace dos años, 2016. Celebrando un aniversario de Pokémon. Que contaban historias como muy... Contenidas. Sí, contenidas, pero tangenciales a los juegos. Sí. Digo, esos pequeños disparadores de historias son mucho más interesantes y mucho más efectivos para ser una película de Pokémon que una película hecha y derecha de un recorrido, de un camino del héroe, de un pibe maestro Pokémon de 10 años para llegar a ser el mejor que nadie más. Digo, dame esas pequeñas historias que me van a servir mucho más, van a ser mucho mejores, más interesantes que algo que ya jugamos, de alguna manera. Dame cosas nuevas. Sí, sí, sí. Y eso me interesa un poco más. Esperemos que le vaya bien a la primera. Sí, totalmente. Dame una historia de un maestro de dragón de Pokémon que busca un dragón legendario, de no sé qué, Archabu, Kulugia, lo que vos quieras. Pero dame esa historia que sé que va a ser efectiva y va a ser más interesante. Es que es una buena manera de hacer remakes, por decirlo de alguna manera, porque caemos en estilos o géneros que le caerían muy bien. Haceme Karate Kid, pero con un Pokémon. Sí. Un viejo maestro con un Pokémon viejo que le enseñe a un pibito con un Pokémon muy pichi a ser entrenador. Sí, ponele. Y no tiene que ser una saga de película. Gana el torneíto del gimnasio local al final o lo pierde contra los Cobra Kai de ahí. Está bien. Son esos, es la Indiana John buscando a estos errores. Dame los sospechosos de siempre de Pokémon. Ok, bueno, dale. La quiero ver, la quiero ver. Me cuesta un poquito más. Dame el Rekki por un sueño de Pokémon. Me encanta, me encanta. Ese es polvo de Butterfree. Ah, no, no. Tengo polvo de Butterfree para vos. Tenés a dos Snorlax y le dicen ass to ass. Y tenés a dos Snorlax ahí conectando una Pokéflaunta. Se pone complicado. Se pone complicado. Pero bueno, las queremos ver. Yo quiero ver una película de Gaspar Noe de Pokémon. Me vuelvo loco. Es la última película que veo en mi vida y después no voy al cine nunca más. Porque nada puede superar esa experiencia directamente. Pero bueno, hablando de experiencia, se viene una nueva esta semana siguiendo con Pokémon. El viernes sale ayer, hoy, mañana. No, mañana no, porque no lo pueden escuchar antes esto. Pero bueno, en fin. Let's go Pikachu, let's go Eevee. Tiene conectividad con Pokémon GO. Se habló durante un año con esto y de repente en los últimos meses y ahora mismo con el juego ya filtrado. Si tienen la consola pirateada o inclusive con algunos medios que ya hicieron su análisis. Porque Nintendo les alcanzó la copia. Nos habla más de la conectividad con Pokémon GO particularmente. Pero el juego tiene una actualización de cara al juego. Ah, bueno, sí. El Pokémon GO tiene una actualización de cara al Let's go Pikachu and Eevee. Sí, porque esta semana salió la nueva versión, la versión 0.125.2. Bien. La nueva versión de Pokémon GO para teléfonos Android en este momento. Todavía no salió la actualización para iPhone. No. Si me conocen, saben que me encanta leer patch notes. Sí. Lo que más me gusta leer. Sí, te conocen. La mañana me desperté y le hice una de las patch notes de Fortnite. Es hermosa. Pero las patch notes de esta versión dicen lo siguiente. Bug fixes. Ok. Nada más. Nada más. Bug fixes. Es una actualización. Todos ansiosos esperando Pokémon Let's go Eevee. Let's go Pikachu. Yo también. Lo recontra quiero. Tengo que esperar a que cierre la tarjeta. Actualización. Nueva. ¿Se viene la conectividad? Puede ser. Los fans especulan que tal vez del lado de los servidores haya una actualización. Que cambien algo. Porque también vamos a poder usar la Pokéball Plus. Sí. Para interactuar con Pokémon GO. Sí. Vas a poder usarla como usabas el... No me acuerdo cómo se llama. Pokémon GO Plus. Sí. Creo que se llamaba. Que era el aparatito. El aparatito para atrapar Pokémon sin usar el teléfono. Vas a poder usar la Pokébola. La actualización o ya está escondida dentro o todavía no llega. Bien. No sabemos más nada. Ok. Es algo que yo les puedo recomendar después de haberlo probado. Después de haber leído reviews. En algún próximo episodio hablaremos directamente de una review personal. O compartida tal vez con Uli. Una vez que le cierre la tarjeta. No vayan por el Pokémon GO Plus. No se siente bien. Lo hablamos hace un par de episodios. Uli, vos no estabas. Tuve la oportunidad de jugar en la Argentina en un show. Escucho un pedacito. Y probé el Pokémon Plus. No se sintió cómodo. No se sentía bien el análogo. Y todas las reviews internacionales están diciendo lo mismo. Es el periférico que se ve hermoso. Pero que no cumple la función que tiene. No te cambia la experiencia para nada. Y el roleplaying de tirarlo. Tampoco lo tiras. Estás haciendo así con la mano. Y lo puedes hacer con el Joy-Con. Es que cuando juegues con Joy-Con. Vas a jugar con un Joy-Con solo. Exactamente. Es que juegas con la derecha nada más. O izquierda. A menos que la tengas doqueada. A menos que la tengas en Hangel. La consola. Y hay que desmitificar dos cosas. Primero. Se anda diciendo que no se puede jugar en Hangel el juego. Mentira. Y no seamos tan verdes muchachos. No van a lanzar un juego en la consola híbrida. Que no se pueda jugar. Que no se pueda jugar. Y después. Esto. No lo voy a tildar de mito. Quizá lo parcharon. Pero se decía que solo tenía motion controllers en Hangel. Y está confirmado que se puede utilizar como un juego común y corriente. Que calculo que va a ser la gran mayoría de mi experiencia. Y creo que el problema es que no podés dejar de apuntar. Cuando estás en Hangel. Sí. Motion control sigue registrando para apuntar. Pero podés apuntar con el stick y podés tocar un botón. Exactamente. Exactamente. Yo estoy realmente entusiasmado con el Let's Go Pikachu. Hoy vengo a esta altura y después del trailer de Detective Pikachu estoy re adentro. Bueno. ¿Sabés qué es algo que opino? Me parece que si a este juego le va bien. Y para cuando salga el Let's Go Pikachu. Let's Go Beat. Tal vez tengamos noticias del core game del año que viene. Yo creo que por más que nunca perdió el terreno. Se puede venir una revitalización de la franquicia. Te la marca muy, muy fuerte. Porque fíjate el calendario que hubo. En 2015 o 2016 Pokémon Go reintroduce y presenta un montón de público nuevo lo que es Pokémon. Se transforma en un fenómeno mundial. Ahora viene este que es para justamente terminar de fidelizar a la gente que no habían jugado los juegos comunes. Los tradicionales. Después viene Pikachu Nibie que ya es un fenómeno de internet. Perdón. Detective Pikachu. La peli. Que ya es un fenómeno de internet. Y todo este road trip termina en el core RPG de Pokémon. Me gusta. Para mí puede llegar a ser una explosión terrible nuevamente. Estamos hablando de, a modo de recordatorio, no de canchereada. La franquicia que más plata generó en todo el mundo. Encima de Star Wars. Encima de lo que venga. Me parece que es un plan increíble. Detalle a notar que no lo dijimos. Pero bueno, no está Nintendo en ningún momento en la peli. ¿Hombrado en el trailer? Exactamente. Es todo de Pokémon Company. Sabemos que Nintendo tiene acciones en The Pokémon Company. Pero ni aparece. Para mí esto va el año que viene, 2019, 2020, pongo una estalla como lo hizo en el 98. Directamente. Que gané fue el Pokémon que tengo. Estamos en esa. Que cierre la tarjeta. Ya va a cerrar, Uli. Ya, ya va a cerrar. Está muy bien. Yo, Tequi, cuando salga voy a tu casa a ver cómo se juega. Ok, bueno. Porque no lo voy a comprar. Estás más que... No lo voy a comprar. Estás más que invitado. Es que yo la recontra espero la experiencia. Porque leí... Bueno, no es un juego... Es un juego muy fácil. Es un juego muy fácil. A mí me baja un poco, me asusta un poco que sea muy fácil. Porque sobre todo, una cosa es decir que fácil, otra vez no perdí en todo el juego. Claro. Es que yo no necesito una experiencia difícil en Pokémon. Sobre todo teniendo en cuenta que Sun and Moon y XEY eran super fáciles. No lo jugué. Pero estuve jugando un poquito Pokémon Yellow. Sí. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Está buenísimo. Hoy, sentado en mi sillón, adelante de una tele gigante para jugar una Switch. Podiendo jugar Fortnite. Jugué un poco de Pokémon Yellow. Y está buenísimo. Bueno. Entonces, revivir esa historia. Jugar esa historia. Lo dejé a propósito porque dije... Quiero esta historia. Quiero esta historia de nuevo bien. Ok. ¿Te puedo...? ¿Me anotás un telorre? ¿Dijimos? Por favor. Estuvo Thanos. Están todos los equipos de la NFL. En el momento que despega de nuevo, como nunca, la popularidad de Nintendo... De Pokémon, perdón. En 2019, Pokémon en Fortnite. No, lo loco. Anotalo en un telorreguísimo. Pero si está Pokémon en Fortnite, está Pokémon en PlayStation, en Xbox, en PC. ¿O está solo para Nintendo? Puede ser. No sé. ¿Qué serían para vos? ¿Las mochitas o las mosquititas atrás? No, Power Apps tal vez, de alguna manera. Están sueltos en el mundo. Como agarrás el guanteleto del destino y te transformás en Thanos y eras súper OP, te agarrás un Pikachu y dispara rayos. Está bien. Yo lo pensaría más como agarrás un Moltres, agarrás un Articuno, una cosa así. Modificás un sector del mapa, lo volvés todo hielo, lo volvés todo electrificado, lo volvés todo de fuego. Y si lo tenés que atrapar, tal vez... A los tiros. En realidad, y cuando... Tenés un arma que dispara a Pokébolas. Ponele, no dispara. Hay Pokémon en todo el mundo y hay un ítem que es Pokébolas, sin Pokébolas no lo podés agarrar. Me vuelvo loco. Lo agarrás, cuando lo agarrás lo podés utilizar... Son granadas. En el último círculo. Son granadas. Son granadas con efecto. Nada. La dejamos ahí. Es difícil por la... Se la regalamos, Epic y Nintendo y Pokémon Compi. Pero estamos muy manija con todo lo que es Pokémon en particular. Llévanos, Juan, por favor, la cabeza a otro lado por un ratito. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos, amigas. A una nueva edición de la Cartuchera en Ardón, este espacio donde revisamos joyitas perdidas en el tiempo. Juegos que me gustan a mí, que por ahí mucha gente conoce, por ahí mucha gente desconoce. Pero principalmente hablamos de juegos que me gustan a mí y no me importan a los demás. ¿Ok? Establecido esto, vamos a hablar de uno... Nadie te dijo nada. Nadie te lo discute. Mirá. Ahora, sus miradas y sus oídos me están juzgando en este momento. Porque después de la última edición, probablemente la mejor cartuchera que hemos hecho hasta la fecha, vayan al episodio de Imic, donde esa cartuchera fue espectacular. La vara está muy alta. Y obviamente la vara va a quedar alta porque no voy a llegar de vuelta a hacer eso. Ok. Entonces, hoy voy a hablarles de Metal Storm. Metal Storm es uno de los tapados del catálogo enés. Esos juegos que de alguna manera siempre terminan haciendo lo mismo. Que es llevar al límite las capacidades del sistema. Metal Storm es de Irem. Ajá. Esta compañía que se ganó su reputación justamente por este tipo de proezas, ¿no? De llevar la consola a exprimirla al mango. Pero también por la dificultad de sus juegos, que también eran como su marca insignia. Ahora, vamos, estamos hablando de juegos como R-Type, que es un juego re difícil. Y estamos jugando de Holy Diver, ese juego donde eras Dio. Dio, sí. Exactamente. En una especie de epopeya gótica. Corregime igual, si me equivoco, creo que eras Dio solo en la versión oriental, ¿no? Sí. Yo creo que en Occidente lo cambiaron. Qué rarísimo. Porque no sos Dio. Holy Diver. Mal. Mirá está. Teníamos que transmitirlo algún día a Holy Diver. No me lo hicimos. Pero Metal Storm es bastante más permisivo que el resto de los juegos de Irem en comparativa. Además de, de alguna manera, proveer un juego como una especie de paquete hiper completo. Es un gameplay muy divertido. Gran estética. Que no se parece a ningún otro título de esa generación. Ok. El juego salió en Estados Unidos en 1991. Desarrollado por Tamtex. Una subsidiaria de Irem. Que hasta el momento tenían en su cartera de laburo solamente un juego. Ajá. Que era Spartan X 2. La continuación de Spartan X. Ah. ¿Sabés cuál es Spartan X? No. El Kung Fu. Ah, ¿y por qué se llamaba Spartan X? Se llamaba Spartan X. Nombre anglosajón es Spartan X. Es el chaboncito que va subiendo de niveles en esa torre y cagándote las piñas con los... Mira. No sabías. Exactamente. Y además tenían también otros juegos pero que salían solo en Japón. La historia de Metal Storm cuenta lo siguiente. Corre el año 25.000. ¿25.000? 25.000. Ok, está bien. Nada de 20XX. 25.000. Y el auge de esta nueva centuria lleva a la humanidad al borde del desastre. La poderosa Laser Gun en la base militar Cyberg en Plutón se volvió loca y está armando Bardo. Originalmente estaba diseñada para proteger la tierra de los aliens pero por un problema de computación empezó a destruir sistemáticamente todos los planetas del sistema solar. Laser Gun tiene un sistema de autodestrucción que podría detenerla pero fue misteriosamente reprogramado. Y ahora está apuntando a la tierra. Tu misión es entrar a Cyberg usando el armamento más sofisticado hasta el momento. La M38. M308 Gunner y activar el sistema de autodestrucción manualmente. Todos estos párrafos sacados de una novela medio pedorra de ciencia ficción abren la puerta a esta epopeya futurística que vamos a estar jugando en Metal Storm. Y de alguna manera se agarra de estas cosas clásicas de la época mucho Skynet dando vuelta. El M308 que yo le dije que es el armamento más sofisticado hasta el momento en el año 25.000 o quería decir 2.500. Algunos de los años eran typos. Puse un cero de más probablemente. Me encanta la idea de que sea el año 25.000. A esta altura es mucho mejor el año 25. Bueno el M308 es un robot gigante chicos. Es un mech con el cual tenemos que destruir otros mechs de la estación esta Cyber. Todo obviamente dentro de Cyber es un Skynet loco. Básicamente donde los robots, las máquinas son autónomas y te vienen a fajar. Muy bien. Lo particular de Metal Storm es los gráficos, el apartado visual. O sea, detalladísimos, vibrantes, animaciones súper fluidas y fondos con parallax. Busquen en este momento un videito de Metal Storm. Miren cómo se mueve el sprite original del personaje. Las animaciones de las explosiones y la muerte de tu personaje es algo que no viste nunca en la generación de 8 bits. Re contra detallado, parecido a un anime con una fluidez espectacular. La cantidad de frames que tenían esos sprites de explosiones es una locura. Hay ciertas inconsistencias en el arte. Por ejemplo, nosotros tenemos un arte promocional donde nos muestran al M308. Blanquito, hermoso, como si fuera una especie de Gundam brillante. Y en el juego, o por lo menos en la versión estadounidense, el robot es naranja. Entonces hay como que decís, che, qué onda, por qué es naranja. Y no sé, nos dio la paleta de colores a eso. Pero bueno, obviamente en las tapas y las cubiertas el color es blanco. La música es bastante mediocre. Le pega bien al juego, pero es bastante chota. Arranca muy arriba la música en el primer nivel. Y después se va volviendo bastante más lúgubre a medida que vas avanzando y vas progresando en el juego. La música del Game Over es un dramón. Es como nunca vas a estar tan triste como perderte. Pone esa música y es terrible. El juego básicamente es un side-scroller hecho y derecho. Estamos en la época de oro de ese género. Si alguna vez jugaste un Ninja Gaiden en tu vida, estás en el terreno correcto, más o menos de lo que te podés imaginar. Y aparte, contás con vidas infinitas y armas infinitas. Entonces vos decís, che, bueno, Irem te está dando un par de puntitas ahí como para que no la pierdas. Pero el juego es one hit, one death, amiguito. Así que cagaste. Te tocaron, sos boleta. El M308 es bastante opulenta y tiene los controles más ajustados del sistema. Son los controles más ajustados de la NES. Ok, de todas las Ness. Sí, man, es terrible. Hay un par de controles. Es terrible, sí, pero esto es espectacular. Y es espectacular porque no podría ser de otra manera. Claro, si propones eso de one hit, one kill, tenés que dar los controles más ajustados. No solo por eso, Rippy, sino porque la mecánica principal de este juego tiene mucho que ver con el sistema de controles. Y es lo que de alguna manera eleva a este juego de la mediocridad absoluta del actor que planteaste ahora. Que es que te permite cambiar la gravedad de tu robot en el juego. ¿Qué significa esto? Significa que vos, apretando arriba y el botón de salto, tu robot se da vuelta y ahora el techo es tu piso. En cualquier momento. En cualquier momento del juego. Vos vas invirtiendo de manera estratégica la gravedad para los distintos desafíos. Esto le da una dimensión y una cantidad de posibilidades gigantes al gameplay que para esta generación decías, ok, esto es realmente innovador, esto no lo hemos visto. Y de hecho lo íbamos a ver dos años después. En un Mega Man. En un solo nivel. Metal Storm lo hizo primero. En tu cara, Capcom. Así es, así es. Entonces, vamos a tener a través de esta mecánica un entendimiento y una progresión de este detalle de gameplay, de este gimmick. Que se va a volver recontra determinante en los niveles más avanzados. Donde todo el desafío de alguna manera se va a centrar en la mecánica esta. Que es obviamente la mecánica central del juego. Si bien el Metal Storm es bastante derechito en cuanto a la dificultad. Teniendo en cuenta que IREM, para que se den un paralelismo perfecto con lo que voy a hacer, era el From Software de la época. En cuanto a estas gestas masoquistas de dificultad. Tenés esto del Continuo y Limitado, que lo podés hacer tú en un RAM o un sistemita de Password si querés ir contando. En 7 niveles vas a tener que ir aprendiendo las esquemáticas casi de Puzzle que tiene el diseño de niveles. Mientras al mismo tiempo vas fajándote con otros robots y con trampas que esconden cada uno de los niveles. Hay algunos niveles que estoy viendo que son virtualmente incomprensibles. Realmente, laberintescos. Exactamente. En cuanto al arte del juego y el diseño de plataformas. Vamos a llegar a eso. Porque básicamente el diseño de niveles está en pos de esta mecánica principal. El juego está plagado de power-ups. ¿Jugaron un URANGAN? Sí. Hay power-ups en todos. Entonces acá también. Acá tenés power-ups recontra inventivos. Se llaman A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Y lo que hacen básicamente es agregar algún diferencial a nuestros robots. El A te da una armadura que te evita que si te tocan una vez te moriste. La C, por ejemplo, es una bomba que te limpia todos los enemigos de pantalla. La S te genera un escudo que deflecta los proyectiles enemigos. Toda la cosa linda power-ups. ¿Son combinables? No, no son combinables. Es uno o el otro. Es uno o el otro. Sí. Pero bueno, power-ups. La cosa que no estamos acostumbrados y las cosas que no vamos encontrando. Como les decía, toda esta especie de arsenal está dispuesto a los distintos desafíos que nos vamos a encontrar. Los enemigos, las trampas y en el diseño de nivel. En el primer nivel, para que te des una idea, te vas a enfrentar con otros mechs. Ya, en el primer nivel, que también tiene la habilidad de cambiar la gravedad de su robot. Entonces, ¿qué dice esto del juego? No sos especial, maestro. Sos un engranaje más de esta máquina de guerra robótica que tenés dando vuelta. Y si querés sobrevivir... De la guerra con 25.000. Claro. Y si querés sobrevivir, vas a tener que romperte los pulgares. Porque al mismo momento que entras en el juego, el enemigo tiene la misma mecánica que vos. Eso es como una especie de golpe de humildad enorme que te pone en el juego. Ya en el segundo nivel, como decías, hay cosas incomprensibles. Hay como una especie de delirio escheriano en el diseño de niveles donde juega constantemente con cuál es la noción de piso, cuál es la noción de techo, que te va cagando la cabeza durante todo el nivel. Entonces, tenés que aprender no solo el patrón, sino cómo navegarlo de manera inteligente. Es espectacular. Es hermoso. Claramente es en el diseño de niveles donde está el punto más fuerte de este juego. Donde te pone estas situaciones complejas constantemente. Y donde vas a tener que estar pensando en distintos ejes. Porque cuando vos pensás es derecha, izquierda y un eje para saltar. Acá tenés que pensar derecha, izquierda, arriba y abajo. Eso es lo que lo vuelve innovador. Pensando en otra dimensión incluso. No se puede hacer en otra cosa que no sea en 2D. Totalmente. Totalmente. Todos sabemos que los plataformeros no son muy agraciados en el 3D. Falta unos años para poder lograrlo. Esto es como tratar de llevar la lógica de un plataformero 2D a su máxima expresión. Es agregando una dimensión más. Parte de la firma de IREM son las boss fights. No estoy acostumbrado a boss fights bastante espectaculares. Suelen proponer innovación en lo que traen con las peleas de jefes. Y al mismo tiempo cada pelea de jefes es un desafío de poner en juego todo lo que fuiste aprendiendo en el juego de acá en adelante. Así que todos los jefes de este juego requieren del uso de las habilidades de alternar gravedad para de alguna manera vencerlos y sobrevivir. Desde el primer nivel donde peleamos con una especie de máquina gigante que tiene un punto débil que va alternando en 3 puntos distintos de la pantalla. Y cual puedes acceder obviamente solamente cambiando constantemente la gravedad mientras además esquivas proyectiles que te van tirando. O sea, todos los bosses son desafíos gigantes y en los cuales vas a estar todo el tiempo en jaque. Tratando no solo de descubrir los patrones sino de encontrar la mejor estrategia en todos los ejes cardinales en los cuales te vas a estar moviendo. Entonces, llegas, vas por nivel 5, sos un campeón, vení bajando robots como loco, todo es maravilloso, sos el John Connor de la NES básicamente, hasta que llegas al nivel 6. Llegas al nivel 6 y la moto se fue a las putas, bajo ninguna razón aparente la curva de dificultad pega un pico altísimo en el nivel 6. Hasta ese momento era difícil igual. Era difícil, pero era sorteable es la palabra que estoy buscando. Era surfiable. Ok, dale. Acá es donde el juego se vuelve imposible. Hubo muchas teorías dentro de internet de por qué pasaba esto. Muchos decían, no, que están tratando justamente que en el nivel 6 vos pongas en juego todo lo aprendido. La teoría con más adeptos es que básicamente el diseñador de niveles odiaba absolutamente a todas las personas que iban a jugar en este juego. Odiaba a su trabajo. Estaba enojado. Sí, y hizo esto, hizo este pico de dificultad. Producto del odio. Producto, esto es producto totalmente del odio. El último nivel es una excepción. Porque tenemos un boss rush donde pasamos de vuelta con todos los jefes, donde no cambian patrones, no cambian absolutamente nada. Muy poco imaginativo. Más con el desafío que venimos hasta este momento. Y el jefe final es bastante facilongo. Con un clímax bastante tibio. Para un juego que desde el principio hasta el final era extremadamente sólido. Sin embargo, al terminar el juego aparece una password que te dice No maestro, esta es solamente la primera aventura. A partir de ahora, poniendo este password, se destraba una aventura mucho más difícil. Arranca todo el juego en dificultad infernal. Que ahí agarrate papito, porque el juego es imposible. Y ahí es donde se ven a carne propia todas las tendencias homicidas de Irem para hacer los juegos recontra difíciles. Entre tanta basura que había en la generación de 8 bits, entre tanta basura de run and gun de plataformeros que hubo en la NES. Es un poco triste que MetaZone no tenga más reconocimiento. Y si bien tuvo una tapa en la Nintendo Power, en la Nintendo Power número 22, no hizo demasiado ruido. Y se dio a varios factores. Uno de esos factores es que también la SNES en el 91 estaba recién salida del horno. Y otro factor, dilapidante factor, es que salió en el 91. Y en el 91 salieron todos los juegos, maestro. En el 91 salió Sonic. En el 91 salió Streets of Rage. En el 91 salió Battletoads. En el 91 salió Street Fighters 2. En el 91 salió Super Castlevania 4. En el 91 salió Zelda Link to the Past. No tenía chance. No, mano. Todos, todos clavos en el atadud de Metal Storm. Que era un juego de una generación anterior. Claro. Y que salió en el que podemos de alguna manera catalogar como el mejor año de la historia del videojuego. Mal. Estamos hablando de todos títulos que son palabras mayores. Entonces, otra particularidad de Metal Storm es que salió en Estados Unidos, primero que en Japón. Japón salió en el 92. Y los japoneses recibieron una versión, ponerlo entre comillas, mejorada. Ok. De alguna manera. Se agregaron como una especie de textos dramáticos antes de cada una boss fight que te dicen ¡Warning! ¡Warning! Este... Y al mismo tiempo se logró algo que era impensado. Se repintó el sprite del robotito y ahora es blanco. ¡No! Sí, la edición japonesa. No, pero... Sí, pero no te va a gustar un carajo. ¡No! Porque la edición japonesa, el nivel 6, es más difícil todavía. ¿Por qué? Porque le agregan unos pinches de mierda que te matan enseguida. Pero el robotito es blanco. El pibe ese dice, ¡Ah, sí, yo lo sigo odiando! Pasó un año, pero mi odio sigue. Entonces, o por ahí los japoneses dirán, ¡Che, mirá que esto es muy fácil para los japoneses! Claro, como el mal y los levels. O el pibe este parece que hicieron más méritos para que sigan odiándolo que lo hizo más difícil. Así que Metal Storm es un juego recontratapado. Es una joyita porque es un juego maravilloso. Tiene unas características técnicas superadoras para la época. Y es una experiencia que re vale la pena jugar. Porque es parte de la cartuchilla de Nerdone. Hermoso. Necesito jugarlo, necesito que lo pongan en Netflix. Estoy realmente impactado con lo que estoy viendo. Pero estoy genuinamente sorprendido. No estoy exagerando nada de lo que estoy diciendo. Yo te voy a decir algo. Busquen videos. Esto no pasaría en este momento como en un juego indie actual. Mal. Mal. Guarda Messenger. Yo no sabía que existía. Me sorprende lo lindo que se ve. La animación de Game Over es hermosa. Y no es porque perdí recién un montón de veces. ¿Estás jugándolo en live, Uli? No. Nada que ver. Uli me pasa su transfer machine para probarlo. WSD y con BB. Rippy está jugando Metal Storm. Mientras todos ustedes están escuchando este episodio. Y es lo que deberían estar haciendo ustedes también en este momento. Se puede acompañar. Escuchar mis palabras y jugar el juego a la misma. Está al alcance de todos. Es hermoso. Me encantaría que esté en la NES. En la NES. Wow. Que emoción de Game Over. Está buenísima. ¿Viste? Por un lado es muy difícil. Por otro lado. ¿Viste lo que es el sprite de espalación del robotito? No. Es increíble. Es espectacular. Se ve muy bien para ser un juego a la NES. Tiene animación cuando hace el cambio de gravedad. Tiene animación que hace como un rol en el aire para caer de pie a la superficie que va. Que es increíble. Una experiencia superadora dentro de la generación de 8 bits. Una experiencia superadora para los noventas. Una experiencia superadora para el 2018. Una experiencia superadora para toda nuestra audiencia. Increíble. Increíble cartuchera Juan. Me parece que supera la de Gimmick. A mí. En mi vida. ¿Sabes qué me pasa con esto? Porque es un juego que me gusta mucho. Pero no tiene historia humana. Atrás. Gimmick tiene una historia humana. Ok. Entiendo. Bueno. Pero habría que identificar un poquito. Igual para mí. Para mí. Te digo. Viene Gimmick. Y Cubivore. La del chabón que estuvo preso. Uy. Cubivore estaba muy bueno. Chabón que estuvo preso. Muy bueno. Me encanta. Me encanta. Me fascinó esta cartuchera. Espero que en algún momento. No va a llegar jamás. Esta falopeada. Sí va a llegar. Boludo. Estuvo en la Virtual Console de Wii. Ok. Bueno. Vaya. Hay chance. Tengamos fe. Hay una carpeta con la licencia más o menos a mano. Mira boludo. Si salió la poronga de Mighty Bomshack. Esto tiene que salir. Mira. Por el presenciamos el nivel 6. El nivel 3. Este es el nivel 6. No tienes. Bueno. Sí. No. Claro. Esos fondos. Me vuelven loco. Porque imaginate esto en una pantalla con tubo catódico. Es impresionante. Encima tiene esa cosa medio de pacmanesca. Que si salís de la pantalla apareces por el otro lado. Claro. Porque yo lo que estaba pensando cuando hablabas de la gravedad. Es que todos los niveles tienen techo. Pero el nivel 6 no. Algunos no. Además esto es como. ¿Quieren saber cuán difícil es? Es Return of the Joker on Crack. Directamente. En 1991 salió Return of the Joker. Claro. Quedó completamente. Y en este tenías al robot del año 25.000. Y en el otro estaba Batman. Entonces como que no había chance. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Gran, gran, gran cartuchera. Prueben esto. Vean un video. O sea. Es un juego que dura una hora. Aparte vos fijate lo que logra este efecto óptico de alguna manera con ese fondo. Es que vos creas que te estás moviendo de manera diagonal. Claro. Claro. Es increíble. Estamos viendo un long play de un pibe que no pierde en ningún momento. Y el juego dura una hora. Imaginate perdiendo con lo que vamos a perder nosotros jugando. No lo terminabas. No, jamás. No lo terminabas. Me fascinó. Me encantó. Estoy genuinamente sorprendido. Contento de que lo hayas compartido. A mí siempre me gusta muchísimo hacer este podcast. Pero estoy teniendo una experiencia de oyente. De alguna manera. Porque estoy sumamente extasiado con lo que escuchamos. Juan. Escuchame la cosa, pibe. El tranza de Platón. Llegué yo y vamos a hacer lo siguiente. ¿Me lo conseguís? Yo te lo consigo, pibe. Yo agarro y te lo pongo la Netflix. Ok. Pero te pongo este. Ok, bien. El próximo lo vas a tener que pagar, pibe. Bueno, no hay problema. No hay problema. Tranza de Platón. Que no sé tu nombre. Te tengo que decir. Tranza de Platón. Vos llamame Tranza de Platón. Está todo bien. Ok. No usemos nombres. No, no. Está bien. Está bien. Muchísimas gracias. Hagamos como que no nos conocimos. Como que no nos vimos. Hagamos esto. Tranza de Platón. Vayámonos. Porque hemos llegado al final de un nuevo episodio de El Cerebro de la Bestia. Y a este podcast fundamentalista Nintendero que se enorgullece. ¿Enorgullece? ¿Enorgullece? ¡Enorgullece! De presentar el episodio número 93. A pasitos del suceso. A pasitos de las tres cifras. Y siempre a pasitos de todos ustedes. Porque nos pueden escuchar en un montón de lados. Estamos en YouTube. Estamos en Spotify. Estamos en iVox. Estamos en cuanta plataforma podcastera se les ocurra. Y a través de ellas nos pueden dejar comentarios. Como también nos pueden escribir a arrobalabestiapod. El mejor handle de Twitter. O enviarnos correos electrónicos a cerebrodelabestiapod. Arroba gmail.com ¿Saben qué pueden hacer también? Pueden ir si quieren escuchar el episodio exclusivo del podcast de Uli. Hablando de sus aventuras nintenderas en las tierras de Donald Trump. Se pueden suscribir a nuestro Patreon. Que es patreon.com barra zona fantasma TV. Tirar unos manguines ahí. Lo que quieran. A colaboración a la gorra virtual. Y escuchar ese contenido. Que nos ayuda a nosotros a mejorar día a día nuestros equipos. Y algún día tal vez reemplazar las medias que utilizamos para comprar antipops de verdad. Pero por el momento nos vamos despediendo. Y así es como se despide el señor Juan Ardone. Gente, muchas gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado este episodio. Los quiero mucho. Pero no tanto como para invitarlos a comer a mi casa. Muchas gracias Juan. Te agradecemos. Se despide también el regreso del hijo prodio. El señor Ulises Rivas. Bueno, gracias a ustedes por estar en este podcast conmigo. A vos. Gracias a todos los que escucharon el programa hasta el final. Todos los que se quedaron. Todos los que nos bancan siempre. Los que retuitean y tuitean. Che, ¿dónde está Uli? Te queremos un don. Los quiero mucho a todos. Gracias por estar siempre. Porque está buenísimo. Me encanta hacer este podcast. Porque me gusta que a la gente le guste. Exactamente. Y en esta maraña de encantos y de gustos y de cariño. Yo soy Rippy. Y les digo que nos volvemos a encontrar. Gracias a todos. En el próximo episodio de... El Cerebro. De la bestia.